Conmulta de plan y de presupuesto para estudiar el proyecto de acuerdo 020 por medio de que se actualiza la política pública de participación ciudadana, incidente y se estructura el sistema municipal de participación ciudadana, incidente y de planeación del municipio de Vigado. Un cordial saludo para todas las personas de la administración, para la doctora Eliana, directora de la administración y todo el equipo de su secretaría. Señora secretaria, por favor, demos comienzo llamando a la lista a todos los integrantes de las comisiones. Buenos días, señor presidente de la Comisión de Presupuestos y de Asuntos Viscales, José Luis Maldonado Sánchez, un saludo muy especial también a los pertenecientes a la Comisión. La primera del plan y de bienes, un saludo muy especial para la doctora Eliana Ospina, también para las personas de la administración que nos acompañan con su equipo de trabajo y también para la Juvia, lo Viscano y Ferney García, también para la personería municipal que nos está acompañando el día de hoy y también a Abelio, a Luis Fernando Abelio. Voy a apreciar al señor presidente a llamar a la lista. Día de agosto de dos mil veintidós, siendo las ocho y veintiocho, votamos. Y ocho AM, procedo a llamar a la lista. José Luis Maldonado Sánchez. Diga la comisión. Comisión, segunda de presupuesto y asuntos distantes. Presente. Juan Andrés Restrepo Garcés. Doctora Pablo, muy buenos días para todos. Restrepo Pablo, presento. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos y para todas. Presente, señor decreto Abelio. Efraín Ochoa de Riquí. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Pablo Montoya Castaneda. Buenos días, Juan Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Señor presidente, José Luis Maldonado Sánchez, con sus cuatro concejales presentes y con sus concejales ausentes al coro para el libro de la lista. Muchas gracias, doctora Paula. Llamemos a los de la comisión del plan y de bienes, por favor. Sí, señor. David Fonsor Londoño Arroyave. Zucar Cabildo Llanado. Presente, señora secretaria. Un saludo especial para todos. También proceder ahorita a leer entonces el orden del día que lo tenga nuestro presidente, por favor. Sí, señor. Yo, Alexandra Sánchez Suárez. Yo, Luis Valdo Vélez Quintero. Muy buenos días. Presente, señor secretario. Sara Caterina Elricón Ruiz. Presente. Señor presidente, vicepresidente López Aguilar Llanado, con sus tres concejales presentes y dos concejales ausentes al coro para el libro de la lista. Muchas gracias, señora secretaria. Vamos a continuar la lectura del proyecto de acuerdo. Vamos a la página 23, continuamos a la página 24. Hoy vamos a leer nomás. Sí, primer punto. Entonces, continuación de la lectura del proyecto de acuerdo número 020-2022, por el cual se autoriza la crítica pública de participación ciudadana, incidente, y se estructura el sistema municipal de participación ciudadana, incidente, y de planeación del municipio de un grado. Gracias, señora secretaria. No, no. Doctor, ¿me indicas por favor otra vez? La página 24 es uno más, pero vamos para la página 24. Sí, pero como yo lo tengo copiado, que lo copía de acuerdo para poderlo presentar, que ya me puedo presentar en el sitio, entonces, ¿me indicas específicamente proyecto de acuerdo? Sí, sí. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? 2. El portal San Marco, Jardines, Villarranque, Pontevedra, Postes de Zúñiga. 3. Las Orquídeas, Alto de Misael, Las Flores, Uribe Ángel, La Sebastiana. 4. Zúñiga, El Brantal y Loma del Atravesado. 5. El Chocho, La Inmaculada, La Pradera, Loma de las Rujas. 6. Chinguí, El Salado, La Misa, San Rafael, San José. 7. Las Antillas, El Trianón, Loma del Barro, El Dorado, La Paz. 8. Las Casitas, Primavera, Minapas y Huelo, San Calajo. 9. Mesa, Centro, Los Narambos, Obreros, Bucarest, La Maldonía. 10. Zona, El Suelo, Rural. 10. Vereda, Santa Catalina y El Escuelo. 11. El Vallán. 12. Las Palmas. 13. Perico, Pantanillo. 12. Gráfico, 4. Zonas y Barrios del Municipio de Empregado, rente de Apincadores Internativos de Planeación. Gráfico, 5. Mapa de Zonas y Barrios del Municipio de Empregado, Dennis del Express planeta Administrativo de Planeación. 6. Gráfico, mapa de Zonas y Barrios en Suelo Urbano del Municipio de Empregado, Dennis del Express planeta Administrativo de Planeación. Capítulo 2. Actores del Sistema Municipal de Participación Ciudadana, Incidente y de Planeación. Artículo 14. Actores dentro del Sistema Municipal de Participación Ciudadana, Incidente y Planeación interactúan los siguientes actores en función de sus competencias, deberes y derechos. Artículo 14. Autoridades del Sistema Municipal de Participación Ciudadana, Incidente y Planeación son autoridades los servidores públicos aclutados por la normatividad para ejercer poder de decisión en nombre del Estado local. Artículo 14. 1. Alcalde municipal, máxima autoridad pública orientadora de la planeación en el municipio. Artículo 14. 1. 2. Consejo de Gobierno, espacio de articulación y armonización de la intervención de los secretarios de despacho, jefes de oficina, directores, gerentes y rectores de las diferentes unidades ejecutoras y entes descentralizados en los procesos de planeación del municipio del desarrollo municipal. Artículo 14. En tal sentido, el Consejo de Gobierno podrá estudiar las propuestas de políticas públicas, planes de desarrollo estratégico, sectoriales y territoriales, así como emitir observaciones y recomendaciones a fin de que sean presentados ante el Consejo Municipal para su adopción. Artículo 14. 1. 3. Departamento Administrativo de Planeación, autoridad responsable de orientar la planeación multisectorial impartida por el alcalde y su Consejo de Gobierno. Además, dirige, coordina y asesora el direccionamiento estratégico de la entidad a través de la formulación, seguimiento y evaluación de los diferentes instrumentos de planeación empleados en el Sistema Municipal de Participación Ciudadana, Incidente y Planeación. La subdirección del análisis de planeación del desarrollo será la responsable de asesorar y orientar los procesos de planeación en la Administración Municipal y deberá trabajar de manera articulada con las unidades técnicas de planeación que se definan en las diferentes unidades ejecutoras. Asimismo, la subdirección de participación ciudadana inscrita al Departamento Administrativo de Planeación será la responsable de asesorar y orientar los procesos de participación ciudadana, Incidente y la Administración Municipal y deberá trabajar de manera sincronizada con las instancias de participación que coordinen las demás unidades ejecutoras. La subdirección del sistema de información será la responsable de apoyar con la gestión del conocimiento y los datos demográficos, socioeconómicos y catástrofes a los dos subsistemas. 14.1.4. Secretaría de Hacienda, Autoridad responsable de la planeación financiera de la Administración Municipal, el responsable de la identificación, administración y gestión de los recursos necesarios para apoyar la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. La Secretaría de Hacienda tendrá a su cargo las siguientes funciones. 14.1.4.1. Identificar y gestionar los recursos necesarios para apoyar la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, por el cual se canaliza la implementación de los DBAs, instrumentos de planeación de mayor jerarquía a este. 14.1.4.2. Verá porque se mantenga la consistencia entre el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo y las proyecciones definidas en el Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 14.1.4.3. En conjunto con el Departamento Administrativo de Planación, vigilar que el Plan Operativo Anual de Inversiones de cada vigencia sea a su vez consistente con lo establecido en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo. 14.1.4.4. Verá por la adecuada asignación y aplicación de los recursos financieros a los diferentes programas y proyectos contenidos en los planes de acción mediante los cuales se ejecuta el Plan de Desarrollo Municipal. 14.1.5. Unidades de ejecutoras y entes descentralizados de la Administración Municipal. Autoridades responsables de la planeación y ejecución en sus respectivos ámbitos de acuerdo a las competencias orientadas que les señalen las autoridades competentes. Tendrán a su cargo las siguientes funciones. 14.1.5.1. Conformar una unidad técnica como grupo interno de trabajo en su interior con funcionarios idóneos que asuman las responsabilidades propias de la planeación de los sectores de su competencia para ejecutar acciones inmersas en los instrumentos de planeación musical. 14.1.5.2. Diseñar, medir e interpretar un conjunto de indicadores de resultado para la medición de los efectos generados con la gestión adelantada en los sectores de su competencia, garantizando su seguimiento y evaluación periódica de conformidad con las directrices del Departamento Administrativo de Planación. 14.1.5.3. Promover, acompañar y asesorar las instancias de participación en los sectores de su competencia. 14.1.5.4. Contribuir en la actualización de los planes de desarrollo, de los planes zonales de desarrollo con acompañamiento de formación accesible y capacidad técnica. 14.1.5.5. Liderar con la respectiva instancia el proceso participativo para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los planes en los sectores de su competencia. 14.1.5.6. Asesorar técnicamente a la comunidad, viabilizar según su competencia y radicar en el banco de programas y proyectos los proyectos derivados a los procesos de planeación zonal que correspondan a los sectores de su competencia. 14.1.5.7. Ejecer la supervisión, seguimiento y evaluación de los recursos de presupuesto municipal correspondientes a los sectores de su competencia transferidos o asignados para su ejecución a otras unidades ejecutoras o entes descentralizados. 14.1.5.8. Formular, viabilizar en primera instancia, radicar en el banco de programas y proyectos del departamento de la visión. Y otras que son proyectos con los que se desarrollará directamente su gestión. 14.1.5.9. Contribuir con la formulación del antiproyecto del plano operativo anual de caja. En el banco de programas y ejecutores de su competencia, incluyendo todos los proyectos a ejecutar en la vigencia. Tanto los que son de su autoría como los originados en lo que suele hacer ejecutor de acentas descentralizados con los camisonales de desarrollo que involucran recursos de los sectores de su competencia. 14.1.5.10. Contribuir la formación del plan de En el plan anual de caja y el plan anual de adquisiciones como instrumento de ejecución del plan para activar las inversiones 14.1.5.11. Hacer seguimiento y evaluación permanente a los diferentes instrumentos que soportan su gestión a partir de un conjunto de indicadores definidos para cumplir 14.1.5.12. Dando informes a las autoridades de planeación dentro de la Administración Municipal en la forma y como periódicamente que está en la forma y con la periodicidad que está definida. 14.1.5.13. Fortalecer el diálogo ciudadano con los canales formales de paréntesis, correos, actas reuniones, sesiones ordinarias, grabaciones y no formales llamadas redes sociales. Cierro comillas. Es derrocar el proceso como estrategia para mejorar la incidencia de la participación ciudadana en asuntos de su competencia y visionario. 14.1.5.14. Promover el control social y el fortalecimiento de las prioridades ciudadanas. Hacer entrega de manera oportuna, cualificada y de forma de la información que estas organizaciones requieran para dar cumplimiento a su objetivo de vigilancia. 14.2. Instancias Político-Administrativas del Sistema T-Municipal de Participación Ciudadana Incidente y Planeación. 14.2.1. Instancias Político-Administrativas. Corporaciones Político-Administrativas conformadas por integrantes elegidos popularmente quienes cumplen funciones constitucionales de control político sobre la administración municipal, tales como 14.2.1. Consejo Municipal. 14.3. Instancias de Participación del Sistema Municipal de Participación Ciudadana Incidente y Planeación. 14.3.1. Instancias Sociocomunitarias. Mecanismos de Participación Ciudadana integrados exclusivamente por actores de la sociedad civil, ya sea de manera directa o representación de organizaciones o sectores tales como 14.3.1.1. Consejo Territorial de Participación Ley 152 de 1994. 14.3.1.2. Comités sonales de la administración participativa de cada una de las 13 horas de planeación. 14.3.1.3. Consejo Municipal de Juventud Ley 16.22 de 2013. Acuerdo 024 de 2015. 14.3.1.5. Cabildo de Oltos Mayores. Decreto 2.42 de 2021. 14.3.1.6. Esa es la Participación de Víctimas del Construido Armado. Ley 14.48.2.11. 14.3.2. Instancias Mixtas. Mecanismos de Participación Ciudadana integrados por actores de la sociedad civil, ya sea de manera directa o en representación de organización de sectores u otras instancias. Funcionarios públicos para hacer seguimiento de orden y control social a la gestión pública, promover la participación e incidencia ciudadana en asuntos de interés público o en temas específicos de la gestión pública, y procurar acuerdos entre ciudadanía y administración pública en una dinámica de gobernanza de la democracia. Ley 14.3.2.1. Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Ley 17.57 de 2015. 14.3.2.2. Consejo Constitutivo de Ordenamiento Territorial. Ley 3.88.397. Decreto 523 de 2016. 14.3.2.3. Consejo Municipal de Política Social. Ley 10.98 de 2016. Acuerto 010 de 2004. Acuerto 012 de 2019. Si, señor, por favor, tener en cuenta la presencia del Honorable Gonzalo Bernando Uribe. Buen día. Sí, señor. Change a Manuel todo. Y, perdón, no había visualizado el doctor Carlos Manuel. Por favor, tenerlo en cuenta para la Comisión de Presupuestos. Sí, señor. Para la Comisión de Presupuestos, entonces, con sus seis González, que se han publicado a la Oche, todavía. No había visualizado el doctor Carlos Manuel. Mesa de Infancia y Adolescencia. Mesa de Infancia y Adolescencia. 7. Acuerto 010 de 2004. Decreto 506 de 2020. 14.3.2.5. Comisión de Concertación y Decisión de Juventud Ley 16 de 2022 de 2013. Acuerto 024 de 2015. Decreto 063 de 2020. 14.3.2.6. Mesa Municipal de Educación y Adolescencia. Acuerto 0106 de 2021. 14.3.2.7. Red de Familia y Buen Trato. Decreto 07.16 de 2005. 5. 14.3.2.8. Comisión de Municipal de Discapacidad. Acuerto 02 de 2013. 14.3.2.9. Consejo Constructivo de Mujeres. Acuerto 037 de 2017. 14.3.2.10. Consejo Municipal de Agricultura. Acuerto 048 de 2014. Acuerto 045 de 2017. Acuerto 0106 de 2017. 14.3.2.1. Consejo Constructivo de Diversidad Sexual en Entidades de Género. Decreto 3.4 de 2020. 14.3.2.13.12. Consejo Municipal de Paz y Reconciliación. 11.12. Consejo Municipal de Paz y Reconciliación y Convivencia. Acuerto 003 de 2019. 14.3.2.13. Comité Municipal de Justicia Transicional. Artículo 252.4800 de 2011. Ley 14.4.8.2011. 14.3.2.14. Consejo Municipal de Política Económica. Acuerto 016 de 2006. Acuerto 003 de 2021. 14.3.2.15. Contra Municipal de Educación. Ley 115 de 1994. 14.3.2.16. Consejo Municipal de Cultura. Ley 397 de 1997. Decreto 180 de 2002. 14.3.2.17. Consejo Ambiental Municipal. Acuerto 029 de 2015. 14.3.2.18. Mesa de Bienestar Animal. Resolución 6941 de 2017. 14.3.2.19. Comité Interinstitucional de Educación Ambiental. Ley 1549 de 2012. 14.3.2.20. Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Acuerto 011 de 1996. Acuerto 03.031. Disculpen de 2005. Acuerto 07.007 de 2016. 14.3.2.21. Consejo Municipal de Educación Ambiental 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 de Educación Ambient Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud. Resolución 188 de 2012. 14.3.2.24. Mesa Municipal de Seguridad Alimentaria. 490 de 2020. 14.3.2.25. Consejo Municipal de Ciencias, Tecnología e Innovación. Acuerdo 016 de 2006. Parágrafo 1. Las instancias de participación posibilitan que las relaciones entre la planeación y la participación se aborten de una forma racional en diferentes ámbitos y escalas, zonal, poblacional, sectorial y municipal. Las mismas actuarán de acuerdo a las disposiciones contenidas en este acuerdo y a la norma actividad que las crea y reglamenta. Al ser las instancias de participación un mecanismo constante de constante cambio, las mismas no se limitan a aquellas registradas en este acto y se entenderán como actores incorporados al sistema municipal de participación ciudadana. Incidente y planeación cuando nuevas sean creadas. Será responsabilidad de las unidades empresariales con instancias de participación adscritas brindar procesos de asistencia técnica, administrativa y logística para su convocatoria y conformación. Procurar la realización a adecuados procesos de empalme entre representantes entrantes y salientes verán por el cumplimiento de sus funciones por medio de un plan de acción anual y rendir de su operatividad ante la sociedad civil y el Consejo Municipal. Parágrafo 2. Asimismo, quien ya esté en una instancia representando un sector no pueda ser representante en otra, a excepción que aquellas cuya normatividad de conformación incluya representantes de esa otra instancia. Redes del sistema municipal de participación ciudadana. Redes del sistema municipal de participación ciudadana. Redes del sistema municipal de participación ciudadana. Con ella, con el apoyo de la subdirección de participación ciudadana, creará una red para promover la gestión del conocimiento, el liderazgo internacional y la colaboración entre líderes que hagan parte de estas instancias. 14.4.1.2 Mesa de Trabajo Mujer 14.4.1.4 Red de Unidas de Envigado 14.4.1.5 Cuidadores 14.4.2 Red de Unidas de Participación Ciudadana 14.4.1 14.4.2.1 Red de Unidas de Participación Ciudadana 14.4.2.2 Red de Unidas de Envigado Mesa de Trabajo Mujer 12.57 14.4.2.3 Mesa de Trabajo Mujer 161 14.4.2.4 Mesa Municipal de Turismo 14.4.2.5 Red Municipal de Patrimonio 15.4.1.2 Parágrafo Las redes de participación ciudadana incidentes permanecen en relacionamiento con actores organizados y sectores favoreciendo la construcción de acuerdos y la preferencia del conocimiento y compartir experiencias que redundan en el fortalecimiento de la incidencia ciudadana en la gestión pública. Al ser las redes de participación un mecanismo en constante cambio, las mismas no se limitan a aquellas listadas en este acuerdo y se entenderán como actores incorporados al sistema municipal de participación ciudadana en incidentes y planeación cuando nuevas sean creadas. 14.5.1.2.3 14.5.1.3 14.5.1.3 14.5.1.3 14.5.1.3 15.5.1.3 15.5.1.3 15.5.1.4 14.5.1.3 16.5.1.4 de organizaciones o entidades municipales de otros sectores administrativos. Los sectores de desarrollo administrativo se conforman por las unidades ejecutoras y entidades del sector descentralizado, castritas o vinculadas a una secretaría, cabeza de sector. La respectiva unidad ejecutora, cabeza del sector, orienta y lidera la formulación de las políticas, estrategias, planes y programas del sector con la participación de los organismos y las entidades realizadas funcionalmente o por servicios que le estén adscritas o vinculadas a sí mismo, coordinada a su propisa y a hacer seguimiento de la implicación y ejecución de las políticas, planes y programas. 14.5.3 Comisiones intersectoriales son instancias de planeación para la coordinación de la gestión municipal creadas por el alcalde o el departamento administrativo de planeación cuya atribución principal es orientar la ejecución de funciones y la prestación de servicios técnicos que conformen organismos o entidades que pertenezcan a diferentes sectores administrativos. Estas comisiones pueden tener carácter permanente o temporario. Capítulo 3. Subsistema de planeación. Artículo 15. Objetivo. El subsistema de planeación será encargado y orientado a circularnos y mentalmente los diferentes tipos de instrumentos de planeación del municipio proponiendo a su vez proponiendo a su vez generar un trabajo constante de articulación con los actores y procesos de participación incidentes bajo la coordinación de la subdirección de análisis y la planeación de desarrollo y con apoyo a la subdirección de participación ciudadana, ambas asistidas al departamento administrativo de planeación. Artículo 16. Instrumentos del subsistema de planeación. ¿O no? Son herramientas que orientan la gestión de la administración pública en diferentes ámbitos y temporalidades materializándose en políticas, planes, programas y proyectos para lograr los fines esenciales en la entidad territorial? Artículo 17. Clasificación de los instrumentos del subsistema de planeación. Para orientar la gestión del desarrollo municipal se contará con seis clases de instrumentos los cuales se articulan entre sí, teniendo como referentes cada uno de ellos. Las directrices de los instrumentos de mayor alcance o jerarquía. 2.17.1. Instrumentos de planeación de dirección estratégica. 17.1.1. Políticas públicas. Instrumentos de planeación de largo plazo cuyo objetivo es dar lineamientos que transcienden a los instrumentos de planeación del desarrollo y que superen los periodos de gobierno. Las políticas públicas contienen una serie de decisiones y acciones intencionalmente coherentes para un sector del desarrollo o grupo poblacional, tomadas por actores públicos, privados y de la sociedad civil como resultado de un proceso de concentración a fin de resolver de manera puntual un problema concreto definido como colectivo para una consecución de mayores niveles. Señora Secretaria, por favor, tener en cuenta la presencia de los valores responsables de la figura de la interacción de la comunidad de presupuestos. Sí, señor presidente, le estamos con por el completo con sus siete constantes presentes. Debe contener criterios orientados y líneas de acción armonizadas con el contexto regional y nacional. Igualmente, debe establecer un plan de implementación en el mediano plazo, un sistema de gestión, consiguimiento y evaluación respaldada por indicadores de resultado. Se operativiza con programas y proyectos que se completan en cada pedido administrativo en el Plan de Desarrollo Municipal. Se subdividen en políticas públicas, poblacionales, sectoriales y físicoespaciales. Las políticas públicas se caracterizan por dos elementos procedimentales indispensables. Dos puntos. Uno, un diagnóstico realizado con técnicas rigurosas de investigación, mixtas, cuantitativas y cualitativas. Dos, amplios procesos de participación ciudadana y concentración en el diseño de estrategias y alternativas de solución. A continuación, se relacionan las políticas públicas adoptadas, se incorporan el subsistema de planeación, las demás de la Administración Municipal, la que más que la Administración Municipal considere necesario formular en estos u otros centores del desarrollo para el adecuado ejercicio de sus competencias y el logo de sus fines misionales. Políticas públicas municipales, poblacionales, equidad de género, Acuerdo 037-2007, Infancia y Adolescencia, Acuerdo 017-2008, Juventud, Acuerdo 026-2015, Discapacidad, Acuerdo 026-2015, Acuerdo víctimas de crédito, Acuerdo 026-2020, Sectoriales, Económica, Acuerdo 024-2011, Salud mental y adiciones, Acuerdo 023-2020, Físico-espaciales, Vivienda, Acuerdo 031-2014, Gestión ambiental, Acuerdo 029-2015, Bienestar animal, Acuerdo 039-2020, Movilidad, Acuerdo 02-2022, Gráfico 7, Políticas adoptadas en operación, Puente de Parlamento Administrativo y Planes. Para todas las políticas públicas deberán ser adoptadas por el Consejo Municipal, ello se deduce conforme al numeral 2 del artículo 3.3 de la Constitución Política, a excepción de aquellas que la ley determina sea facultad del alcance municipal, el Departamento Administrativo y Planesión expedirá un protocolo como manual de procedimiento de carácter vinculante que guíe, defina y oriente el conjunto de acciones y elementos mínimos que permiten el adecuado desarrollo de los procesos de diseño, implementación, seguimiento y actualización de las políticas públicas en el municipio de Envigado, con fundamento en información científica construida y con amplios procesos de participación y concertación, basándose en el ciclo de gestión de las políticas públicas, prefactibilidad, política pública o plan, implementación política externa, factibilidad, justificación, estudios previos, diseño, diagnóstico, formulación y adopción, operación, plan de desarrollo o hay, contratación, actualización, revisión, ajuste, seguimiento, operativo, proyectos, productos, inversión, monitoreo, indicadores de resultados, índices, evaluación, teoría del cambio de instrumentos de trabajo, gráfico 8, ciclo de gestión de políticas públicas, con departamento administrativo y planeación, 17.1.2, planes estratégicos y planes sectoriales, instrumentos de planeación orientados del desarrollo sectorial en el mediano y en el largo plazo, y establecen lineamientos de adecuación, los cuales se van concertando en el corto plazo a través del plan de desarrollo municipal. A diferencia de las políticas públicas, los planes estratégicos o sectoriales pueden ser formulados sin diagnósticos vistos y sin procesos de participación, por lo tanto, no serán objeto de vinculación a protocolos de inciso anterior, no obstante, deben contener objetivos con metas definidas, se incorporarán al subsistema de planeación, donde más que la administración municipal considera necesaria y formular en estos u otros sectores de desarrollo, para el adecuado ejercicio de sus competencias y el logro de sus piles misionales. 17.2, instrumentos de planeación territorial. Perdón, señora secretaria, para tener en cuenta, por favor, al doctor David Ombaño, que haga ser presencial en el presidente. Muchas gracias. Sí, señor presidente, vicepresidente de la Comisión Primera del Gran y de Vienes, estamos con cuatro concejales presentes y cinco concejalos sonidos. 17.1.2.1, plan de ordenamiento territorial, instrumento de planeación física especial de largo plazo para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal, por medio de un conjunto de objetivos y directrices políticas, estrategias, mentas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar la ocupación física del territorio y la utilización del suelo. Abre un paréntesis. Artículo 9 de la ley 388 de 1997. Al ser un instrumento de largo plazo, tiene una vigencia mínima desde los periodos constitucionales y es adoptado por el Consejo Municipal. Su formulación, ejecución, ajustes, seguimientos y evaluación es responsabilidad del Departamento Administrativo y planeación con el concurso de la Secretaría de Obras Públicas y debe contener, entre otros aspectos. 17.2.1.1, componente general, 17.2.1.1.1, norma estructural, 17.2.1.2, componente urbano, 17.2.1.2.1, norma general, 17.2.1.2.2, norma complementaria, 17.2.1.3, componente rural, 17.2.1.3.1, norma general, 17.2.1.3.2, norma complementaria, 17.2.2. Otros instrumentos, planeación y gestión territorial derivados de la ley 388 de 1997, de 3.2.10.77 de 2015, y el acuerdo 10 de 2010 y norma de los que nos modifiquen o complementen. 17.3 instrumentos de planeación del desarrollo, 17.3.1, plan de desarrollo municipal, instrumentos de planeación de mediano plazo, que articula los demás instrumentos de planeación de largo plazo creado por la Constitución Política y reglamentado por la ley 152.1994. 17.3.1.3. Su formulación, seguimiento y evaluación es coordinada por el Departamento Administrativo de Planeación y su ejecución es realizada por las demás unidades ejecutoras y entes descentralizados para los cuales se constituye en una herramienta de gestión de obligatorio cumplimiento. El plan de desarrollo municipal debe ser concordante por el programa de gobierno que el alfabeto electo instituido como candidato para el respectivo periodo de cumplimiento del artículo 259 de la Constitución Política y la ley 152.1994, además de las políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y los demás ejercicios de planeación de mayor escala en el ámbito regional y departamental municipal. Este está conformado por un componente estratégico y componente financiero a mediano y corto plazo de conformidad con los dispuestos en el artículo 339 de la Constitución Política y la ley 152.1994. Audiense 768 de la Constitución Política y la ley 152.1994.1894, 17.3.1.1, componente estratégico del Plan de Desarrollo, coffee, consultar. 17.3.1.1 Tienes chvoces con generales, sectoriales, poblacionales y territoriales que determinen las situaciones problemáticas y necesarias de desarrollo del municipio. 17.3.1.2 alineamientos de alternativas y alternativas de solución de políticas públicas, planes estratégicos, planes sectoriales y planes territoriales, planes zonales y planes comunales y comunitarios que orienten el desarrollo municipal. 17.3.1.1.3, programas objetivos a alcanzar y sus respectivos indicadores de resultados, entre paréntesis, efectos, 17.3.1.1.4, proyectos de estrategias a implementar y sus respectivos indicadores de productos, entre paréntesis, bienes y servicios, 17.3.1.1.5, asignación de responsabilidad de las oportunidades ejecutoras y entidades establecidas de la Administración Municipal, 17.3.1.1.6, la normatividad, los medios y los mecanismos de coordinación con las escalas de planeación del ámbito regional, departamental y nacional, 17.3.1.2, el componente financiero, 17.3.1.2.1, análisis de ingresos y ingresos de la Administración Municipal, según el marco fiscal y el marco de gasto de mediano plazo. 17.3.1.2.2, proyección presupuestal para la ejecución de programas, proyectos de manera anualizada, 17.3.1.2.3, determinación de las fuentes de financiación para cada programa y proyecto de inversión, 17.3.1.2.4, mecanismos para la gestión de los recursos que aparcarán la ejecución de los proyectos durante la vigencia del respectivo plan. Para que se garantizará la participación ciudadana incidente en el proceso de diagnóstico, formulación, visión, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, 17.3.2. Plan indicativo, herramienta de decisión complementaria al plan de desarrollo donde se sintetiza y analiza la programación de metas de cada uno de los indicadores de producto de su componente estratégico. Adicionalmente, se considera la importancia de cada uno de los indicadores respecto del plan de desarrollo y desempleado para recortar y evaluar el rendimiento en términos de eficacia total y neta del plan. Unidades ejecutoras entre descentralizados y cada indicador del producto. Es responsabilidad del departamento administrativo y prevención a su formulación seguimiento a partir de los reportes emitidos por las unidades ejecutoras entre descentralizados y garantizar que sus metas en calidad y cantidad respondan a las problemáticas identificadas en la participación ciudadana. 17.3.3. Plan de acción. Herramienta de gestión que permite a las unidades ejecutoras y entes descentralizados orientar anualmente sus procesos y recursos disponibles hacia el logro de objetivos y metas fijadas en el plan de desarrollo. Igualmente, el plan de acción permite definir las actividades e insumos del conjunto de proyectos que implementará cada unidad ejecutora necesaria para el cumplimiento de indicadores del producto, permitiendo el seguimiento y evaluación de las actividades de proyectos de inversión. Es responsabilidad de cada unidad ejecutora y el descentralizado que es el punto de recursos de inversión. Formulado, si del departamento administrativo de planeación realiza su seguimiento por medio del banco de programas y proyectos. 17.3.4. Proyectos de inversión. Unidad básica de planeación de desarrollo que implementa un conjunto de inversiones, actividades e insumos en un periodo de corto plazo para lograr proyectos con el propósito de solicitar un problema, satisfacer una necesidad o aprovechar una oportunidad. Es responsabilidad de cada unidad ejecutora y entes descentralizados que ejecuta recursos de inversión, formular sus proyectos de inversión y del departamento administrativo de planeación realiza su viabilización por medio del banco de programas y proyectos y seguimiento a través de sus planes de acción. 17.4. Instrumento de planeación financiera. 17.4.1. Plan financiero. Es un instrumento de planeación y gestión financiera de la administración municipal concebido como eje de articulación presupuestal de todos los instrumentos de planeación, especialmente del Plan de Desarrollo Municipal. Tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyos efectos cambiarios monetarios y fiscal sea de tal magnitud que amenite incluirlas en el plan. Considera las previsiones de ingresos, gastos, déficits y su financiación, compatibles con el plan anual mensualizado de caja y las políticas cambiarias y monetarias. Artículo 7 del decreto 111 de 1994. Con la elaboración del plan financiero a largo plazo, la Secretaría de Esquieta con el concurso y asesoría del Departamento Administrativo de planeación establecerá las estrategias para obtener una visión de los recursos para someter el desarrollo macroeconómico del municipio, posibilitar su vocación económica, el trazado de programas sociales y sectoriales, el plan de ordenamiento territorial y en general el adecuado y equilibrio de desarrollo municipal. Tendrá además como prioridades la permanente investigación para la fluidez en la consecución de los recursos públicos tanto municipales, departamentales y nacionales. Igualmente deberá incluir análisis de mercado de capitales tanto en la región como en la nación a partir de la capacidad de endeudamiento de la entidad. 14.4.2. Plan Probiendo de Inversiones. Es un instrumento de mediano plazo que articula la parte estratégica del plan de desarrollo municipal con los recursos de inversión que se ejecutarán en el periodo de gobierno. En él se especifica cada una de las vigencias. Se identifican las posibles fuentes de financiación y los responsables de su ejecución de acuerdo con el diagnóstico financiero e institucional realizado y con el costo de los programas y proyectos. La elaboración cada cuatro años del Plan Probiendo de Inversiones de Responsabilidad de la Secretaría de Hacienda con apoyo del Departamento Administrativo de Planación a partir de las solicitudes presupuestales que proyecten las unidades ejecutoras y clientes descentralizadas durante la formación del Plan de Desarrollo Municipal. 17.4.3. Plan Operativo de Inversiones. Es una herramienta de gestión financiera de corto plazo que señalará los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas guardando en circunstancias con el componente financiero del Plan de Desarrollo Municipal. Abro paréntesis a título octavo del decreto 111.1984. Cierro paréntesis. La elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones es responsabilidad del Departamento Administrativo de Planación a partir del cual se elabora el presupuesto de inversión municipal en cada vigencia. 17.4.4. Plan anual mensualizado de caja, instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles con el fin de cumplir sus compromisos. 17.5.1. Planeación integrado de las entidades públicas. Ley 14.74.2012 y decreto 6.12.2018. 17.5.1. Plan institucional de archivos de la entidad final. 17.5.1.2. Plan anual de exquisición. 17.5.1.3. Plan anual de vacantes. 17.5.1.4. Plan de prevención y de recursos humanos. 17.5.1.5. Plan estratégico de talento humano. 17.5.1.6. Plan institucional de capacitación. 17.5.1.7. Plan de incentivos institucionales. 17.5.1.8. Plan de trabajo en la arte de seguridad y salud en el trabajo. 17.5.1.9. Plan de corrupción y de atención ciudadana. 17.5.1.10. Plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones PEPI. 17.5.1.1.1. Plan de tratamiento de riesgos y seguridad privada de la información. 17.5.1.12. Pratas de seguridad y privada de la información. 17.6.1.1.1.1.0. bands zonales de desarrollo. Instrumentos de planeación zonal producto de un proceso de liberación y concertación de actores sociocomunitarios organizados y no o no formales para planear el desarrollo de cada una de las trece zonas del municipio en mediano, largo y largo plazo, de acuerdo con prioridades identificadas a partir de las particularidades de cada zona, constituyéndose como insumos a incluir en el Plan de Desarrollo Municipal. 17.6.1.1. Contenidos. Los planes zonales de desarrollo estarán conformados por un diagnóstico cualitativo y cuantitativo, un componente estratégico de largo plazo con una temporalidad de ocho años y un plan de ejecución y seguimiento de mediano plazo, de cuatro años, que se articulará al Plan de Desarrollo Municipal cada vez que éste sea formular y adoptado. 17.6.1.2. Formulación. Los planes zonales de desarrollo serán planes integrales, formulados con metodologías participativas que involucren los actores públicos, privados y comunitarios, con presencia de las zonas de planificación y con la asesoría de la Subdirección de Participación Ciudadana. El Departamento Administrativo de Planificación se deberá formular así. Actividad. Actualización participativa de los planes zonales de desarrollo diagnósticos, indicadores y talleres zonales de alternativas de solución. Año 0 y 8. Momento. Actividad. La prestación de los planes zonales de desarrollo a candidatos a la alcaldía por parte de la comunidad para que incorporen alternativas de soluciones en sus programas de gobierno. Momento. Año 1 y 5. Actividad. Diseño e implementación del Plan de Ejecución y Seguimiento de los Planes Zonales de Desarrollo con base en el Plan de Desarrollo Municipal vigente. Momento. Año 1 y 5. Actividad. Incorporación de alternativas de solución de los planes zonales de desarrollo en la formulación de estrategias del nuevo Plan de Desarrollo Municipal. Momento. Año 2 y 6 de enero mayo. Actividad. Diseño e implementación del Plan de Ejecución y Seguimiento de los Planes Zonales de Desarrollo con base en el nuevo Plan de Desarrollo. Año de 2 y 6. Elaboración de informes de ejecución de los Planes Zonales de Desarrollo. Año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Viabilización del proyecto de presupuesto participativo con base en los planes zonales de desarrollo. Año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Gráfico nuevo y ciclo de gestión de los planes zonales de desarrollo y elaboración propia. 17.6.1.3. Ejecución y financiación. Los planes zonales de desarrollo se ejecutarán a partir de dos puntos. Proyectos estructurados y priorizados mediante el procedimiento de presupuesto participativo. Dos. Proyectos financiados con recursos propios de las organizaciones sociales y comunitarias aceptadas en las obras de planeación. Tres. Proyectos que surjan de alianzas de organizaciones empresariales o financieras. Entre paréntesis patrocinadas. Patrocinadores, disculpen, cierro paréntesis. Cuatro. Proyectos misionales de las unidades ejecutoras o entes descentralizados de la administración municipal que focalicen su intervención en una o varias zonas en particular. Tres. 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 Proyectos gestionados con fondos o entidades públicas y o privadas de cofinanciación o cooperación para el desarrollo. 17.6.2. Planes estratégicos de desarrollo comunal. Instrumentos de planeación que las asociaciones o federaciones comunales deben formular para el fortalecimiento de sus organismos comunales asociados y que se integra al Plan de Desarrollo Municipal, artículo 47 de la Ley 21.67.2.1. 17.6.3. Planes de Desarrollo Comunal Comunitario. Instrumentos de planeación que los organismos de acción comunal elaboran para el periodo por el cual fueron elegidos que servirán de guía para su gestión durante los cuatro años del periodo y su compromiso ante la comunidad para el desarrollo de programas y proyectos de acciones en beneficio de ella que se integrarán al Plan de Desarrollo Municipal y a los Planes Zonales de Desarrollo. Artículo 47 de la Ley 21.67.2.1. Capítulo 4. Sosistema de Participación Ciudadana Incidente. Artículo 18. Objetivo. El subsistema de participación ciudadana incidente será el encargado de focalizar esfuerzos en la implementación y atribución de estrategias y acciones que posibiliten incrementar la incidencia ciudadana en la planeación, gestión, seguimiento y evaluación, control de los públicos, así como ampliar el marco participativo en el municipio a través de la viabilización, divulgación y fortalecimiento de las bases, expresiones y modalidades de la participación ciudadana local. Igualmente, para generar un proceso de relacionamiento, fortalecimiento y visibilidad de las diversas instancias de participación con el propósito de posibilitar canales de articulación y robustecimiento de trabajo en reconstrucción de alianzas en el nivel local, regional, nacional e internacional. Sesión 1. Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Artículo 19. La presencia del consagro de la comisión del plan de viviendas. Sí, señor presidente. La presencia del consagro de la comisión de autonomía con sus signos principales presentes en el coro completo. Artículo 19. Reestructuración. Reestructurarse el Consejo Municipal de Participación Ciudadana como una de las instancias directoras del subsistema de participación ciudadana, incidente, el cual se encargará junto con las autoridades competentes de la definición, promoción, diseño y seguimiento y evaluación de la política pública de participación ciudadana, así como de la articulación con el Sistema Nacional de Participación Ciudadana, el cual se conformará, integrará, operará y funcionará conforme y se establece en el presente acuerdo. Artículo 20. Conformación. El Consejo Municipal de Participación Ciudadana estará conformado, además de los representantes de la Administración Municipal o representantes de los sectores sociales, poblacionales, de cargos culturales, rurales y de las minorías étnicas y diversas, formalmente constituidas e identificadas por la Subdirección de Participación Ciudadana, a quienes se dirigirá la convocatoria para postular personas naturales, quienes, detectado una elección certificada por los organismos correspondientes, recibían la investidura de representantes de su sector y de integrantes del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Todos los integrantes titulares o a falta de estos, sus suplentes tendrán derecho a voz y voto a excepción de la Secretaría Técnica, de la Secretaría de la Secretaría Técnica. Los integrantes por parte de la Administración Municipal son 20.1, el director del Departamento de Administrativo de la Nación con su delegado, quien ejerce las funciones del presidente. 20.2, un funcionario público de la Subdirección de Participación Ciudadana, quien ejercerá las funciones de la Secretaría de la Secretaría Técnica con derecho a voz, pero no a voz. Los integrantes por parte de las instancias son, entre paréntesis, orden alfabeto, por cero paréntesis, 20.3, un representante y suplente de cabildos, de adultos, mayores. 20.4, un representante y suplente del Consejo Territorial de Planificación. 20.5, un representante y suplente del Consejo Municipal de Cultura de las Organizaciones del Sector Cultural, ubicadas en el Vigado. 20.6, un representante y suplente del Comité Municipal de Discapacidad o de las Organizaciones del Sector de Personas con Discapacidad ubicadas en el Vigado. 20.7, un representante y suplente del Consejo Municipal de Producción de las Organizaciones del Sector Cultural, de juventud ubicada en el Vigado. 20.8, un representante y suplente del Consejo Constructivo de Diversidad Sexual y de las Organizaciones del Sector de Personas LGBTI o más ubicadas en el Vigado. 20.9, un representante y suplente del Consejo Constructivo de Mujeres o de las Organizaciones del Sector de Mujeres ubicadas en el Vigado. 20.10, un representante y suplente del Consejo Municipal de Desarrollo Rural o de las Organizaciones del Sector de Productos Agropecuarios y Campesinos. 20.11, un representante y suplente del Comité de Participación Comunitaria en Salud. Los integrantes por parte de los sectores organizados son Ordena Favético, Entrevéns, París. 20.12, un representante y suplente del Sector de Comité Sonal. 20.13, un representante y suplente de las Instituciones de Educación Superior ubicadas en el Vigado. 20.14, un representante y suplente del Sector de Organizaciones de Carácter Ecológico y Ambiental ubicadas en el Vigado. 20.15, un representante y suplente del Sector de Organizaciones de Grupos Étnicos Residentes en el Vigado. 20.16, un representante y suplente del Sector de Organizaciones Empresariales ubicadas en el Vigado. 20.17, un representante y suplente del Sector de Juntas de Acción Comunal. 20.18, un representante y suplente del Sector de Organizaciones de Organizaciones de Grupos Organizaciones Empresariales ubicadas en el Vigado. 20.19, un representante y suplente del Sector de Empresadores de Servicios de Adán Producto e Ídoles de Intrónico Comunitario. 20.20, un representante y suplente del Sector de Sindicatos ubicados en el Vigado. 20.21, un representante y suplente del Sector de Estudiantes Universitarios de las Instituciones de Educación Superior ubicadas en el Vigado. 20.22, un representante y suplente del Sector de Víctimas del Conflicto Armado de Residentes en el Vigado. 20.24, un representante de las unidades residenciales y demás edificaciones sometidas al régimen de propiedad horizontal destinadas a vivienda. 20.24, un representante y suplente del Sector de Organizaciones Basadas en la FED. Parágrafo 1, la condición de integrante del Consejo Municipal de Participación Ciudadana no es reconerada, es declarante indelegable y se hace en representación de un sector. Cada sector o instancia elegirá un titular y suplente para su representación y estos serán elegidos tal como se establece en el artículo 23 del presente acuerdo. Quienes podrán participar con voz en las sesiones de trabajo del Consejo, pero solo el titular podrá ejercer el derecho al voto cuando se presente la ocasión de tomar decisiones por ese mecanismo. Aunque se garantiza la participación y el derecho a tener voz para los suplentes, deberán titular y suplente con aceptar sus posiciones por fuera del seno de la plenaria y cuando las circunstancias lo demanden. Solo uno de los dos sustentarán la posición del sector. Parágrafo 2, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana podrá invitar a sucesiones a los representantes de las entidades y organizaciones públicas y privadas que estime conveniente para el cumplimiento de sus funciones con voz, pero sin punto. Parágrafo 3, en ningún caso, los representantes de las instancias vistas podrán ser funcionarios de la Administración Municipal. Artículo 21, periodo. Los integrantes del Consejo Municipal de Participación Ciudadana tendrán periodos institucionales de cuatro años contados a partir de la fecha de posesión de la primera convocatoria y no podrán ser reelegidos inmediatamente por ningún sector. Parágrafos transitorios. Consejeros vigentes. El actual Consejero Municipal de Participación Ciudadana se renovará una vez los consejeros vigentes cumplan el periodo para el cual fueron nombrados, siempre y cuando no incurran en las casuales de remoción contempladas en el reglamento externo del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Artículo 22, coro y decisiones. El coro liberatorio del Consejo Municipal de Participación Ciudadana se conformará con una asistencia de al menos la mitad de los titulares o suplentes acreditados que integran el Consejo. El coro decisorio se conformará con la asistencia de la mitad más uno de los titulares o suplentes acreditados que tengan esta instancia. Se procurará que las decisiones del Consejo Municipal de Participación Ciudadana sea por medio del consenso en caso tal que no se llegue a decisiones concertadas. Estas se tomarán a partir de la mayoría simple de los sectores acreditados. Parágrafo 1, para efectos de la conformación del coro deliberatorio y decisorio, no se tendrá en cuenta la Secretaría Técnica, asimismo cuando en una sesión se encuentren presentes el titular y el suplente de un sector o instancia, sólo se cuenta con uno de los dos para configurar el coro. En caso de empate, las decisiones las tomará el presidente. Parágrafo 2, al momento de tomar decisiones por votación, la Secretaría Técnica verificará, el coro informará a la frenaria y dejará constancia en el acta de cuantos iguales representantes sectoriales o de instancias se encuentran presentes al momento de la toma de decisiones. Artículo 23, funciones. El Consejo Municipal de Participación Ciudadana tendrá las siguientes funciones. 23.1, asesorar de manera permanente a la Administración Municipal en materias relacionadas con la participación ciudadana, especialmente en lo que respeta al marco jurídico y el diseño de las políticas públicas con el coge participativo. 23.2, sugerir a la Administración Municipal la eliminación, fusión, extinción y modificación de las instancias y espacios de participación ciudadana. 23.3, asesorar a la Administración Municipal de la definición de estrategias que motiven a la ciudadanía e integrarse a procesos de participación ciudadana en la gestión pública. 23.4, proponer incentivos con el fin de propiciar la inversión del sector privado en proyectos para la promoción de las participaciones ciudadanas. 23.5, dirigir a las distintas comunidades ejecutoras y entes descentralizados, modificaciones en sus planes, programas y proyectos y procesos para asegurar la debida participación ciudadana en los mismos. Estas sugerencias deben ser elevadas por las entidades con los proyectos. 23.6, monitorear los procesos y proyectos para el fortalecimiento de participación ciudadana y proponer las modificaciones que consideren pertinentes en el marco del seguimiento y evaluación de la política pública de participación ciudadana. 23.7, orientar la oferta académica de la Escuela de Formación para la Participación Ciudadana a la coordinación como al equipo de apoyo para ser organizada en la agenda pública. Además, aportará para la convocatoria de su público o estilo de divulgación de evaluación y sentimiento del proceso. 23.8, presentar un informe público anual al Consejo Municipal sobre la situación de participación ciudadana en los mismos ciclos. 23.9, darse su propio reglamento y fijar automáticamente su agenda. Parágeno, el Departamento de Administrativa de Planación, proporcionará el apoyo requerido para el adecuado funcionamiento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Artículo 24. Convocatoria para la conformación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. La subdirección de Participación Ciudadana en el Departamento de Administrativa de Planación, apoyará en la gestión para la elección de cada uno de los representantes de los distintos sectores e instancias. Lo anterior se publicará en la página web oficial del municipio Envigado y o a través de otros medios y dones o que consideren pertinentes. Parágrafo 1. Los sectores interesados en participar deberán ratificar físicamente en el centro de recepción de documentos de la alcaldía municipal de Envigado los siguientes documentos. 1. Carta de aval dirigida a la subdirección de participación ciudadana suscrita por el representante legal, gerente, presidente o coordinador de la federación, asociación, organización, premio, sindicato o instancia informando el nombre, cédula, dirección de residencia del postulado y dirección de sede y contacto de la organización a la que pertenecen los designados postulados. 2. Por ejemplo, suministrado por la subdirección de participación ciudadana y diligenciado y suscrito por el presidente o secretario de la organización o instancia a la que pertenecen los elegidos en el cual se caracteriza y acredita su trabajo social y experiencia comunitaria informando sus nombres, documentos de identidad, dirección y residencia, dirección de sede y contacto de la organización o instancia a la que pertenecen los elegidos. 3. Acta suscrita por el presidente o secretario de la sesión, mediante el cual el sector de instancia ha tomado la decisión democrática de elegir titular y suplente. 4. Hoja de vida del titular y suplente elegido. 5. Carte de aceptación de la elección por parte del titular suplente y en la cual manifiesten la motivación para participar en el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los elegidos en calidad de titular o subterrá. 6. Parágrafo 2. Una vez verificado el cumplimiento de requisitos, se publicará en la reina web oficial del municipio y en vigado el listado definitivo de representantes elegidos que conformará el Consejo Municipal de Participación Ciudadana para dicho 4. 7. Parágrafo 3. Las asociaciones y organizaciones de los sectores o las instancias interesadas a conformar el Consejo Municipal de Participación Ciudadana contará por un plazo de dos meses a partir de la publicación de la convocatoria para definir el representante ante el Consejo de manera democrática por medio de una asamblea sectorial o de una sesión plenaria de la instancia. Si cumplido el plazo no se ha elegido prácticamente un representante, la Secretaría Técnica del Consejo solicitará a cada una de las organizaciones del sector con un plazo de un mes de atelación para que de manera autónoma e independiente envíen las cosas debidas a sus postulados para que los consejeros ya han elegido definan en sesión plenaria la sesión de los candidatos que representarán cada sector o instancia. Cada cuando se presente más de una hoja de vida por sector producto de varias asambleas se tendrá en cuenta el orden de prioridad. Aquella elegida por la asamblea con mayor número de asistentes, aquella elegida por la asamblea con mayor número de organizaciones asistentes, aquella elegida por la instancia de participación del sector, aquella donde queden elegidos quienes no participen en ninguna otra instancia a la participación de participación por mayoría simple de votos o hablables del Consejo Municipal de Participación Ciudadana a la Secretaría Técnica para abrir convocatoria cada que haya sectores vacantes. Artículo 25, sesiones. El Consejo Municipal de Participación Ciudadana se reunirá de manera ordinaria al menos cada dos meses por convocatoria de la Presidenta a través de la Secretaría Técnica sin perjuicio de que sea convocado a reuniones extraordinarias cuando en las circunstancias así lo ameriten o no demanden el plan de acción anual que debe ser aprobado durante una sesión plenaria. Artículo 26, funcionamiento. El Consejo Municipal de Participación Ciudadana podrá crear, extinguir, fusionar o eliminar comisiones temáticas de trabajo para cumplir su objeto y funciones de reglamento interno del Consejo Reglamento Interno. El Consejo Reglamento Interno estará en detalle de las condiciones de funcionamiento y trabajo de las funciones que se crean para cumplir con las funciones. Parágrafo 1. Señor Presidente, le hago una pregunta y me disculpa. ¿Vamos a ir a la pregunta, por ejemplo, o vamos a ir a la pregunta al final? Sí, al final, vaya ya no tanto. Señor... Sí, usted no nos puede imaginar. Ah, doctor Juan Pablo, sí, ahorita tenemos en el orden del día un espacio para las preguntas. Si va mal, era hasta el 9 y 45. Ah, ya. Qué bien, sí. Discúlpeme, señor. Ya revisamos. Muy pertinente la interrupción en ese momento, doctor Juan Pablo. Vamos a mirar el orden del día acá. Continuación de la lectura del proyecto, hasta el 9 y 45. Y ahí intervención de los concejales hasta las 10. Cuarto, respuesta de planeación hasta las 10 y cuarto. Y nuevas preguntas de la comunidad si las hay hasta las 10 y 45. Entonces procedamos con las intervenciones de los concejales. Muchas gracias, señor presidente. Es que en la lectura que se acaba de hacer, se nos dice que se pueda exindir por parte de la Dirección de Participación Ciudadana, ¿cierto? Bueno, yo quisiera saber en qué casos específicos, porque no lo que hace es como a leer ahí o a escuchar en la lectura, se darán de sus casos. Señor presidente, ¿cómo se hace? Bueno, tiene usted la palabra el concejal León Sáquez que tiene aquí. Gracias, presidente. Yo también pensé que las preguntas se van a hacer para el final. Sí, ya lo aprovecho. Gracias al final. Bueno, respecto a los integrantes del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, se escribe con los integrantes las organizaciones basadas en fe. Este concepto de organizaciones basadas en fe está apuñado incluso por organizaciones internacionales, pero no sé aquí cómo lo vamos a entender desde el municipio de Vigado. Muchas gracias, presidenta. Bueno, ¿alguno otro concejal les ha intervenido? Bueno, yo le solicito entonces el uso de la palabra al compañero Leo de mi comisión. ¿Quién puede hablar? Bueno, yo le pido el favor a la planeación que ya estamos, digamos, casi que finalizando la lectura del proyecto de acuerdo. Como acabé de mencionar en el orden del día, hoy tendremos unas pequeñas intervenciones de los concejales a medida que lo que se va leyendo va suscitando dudas. Y tendremos luego la intervención de la comunidad, mañana comenzaremos a dar respuestas, a leer y a finalizar ya con este proyecto de acuerdo. Ya mañana se termina la lectura para el primer debate. Entonces yo quisiera, con planeación, reiterar mucho las principales inquietudes de los ciudadanos. Que demos una respuesta clara, que miremos si ellos iban a poder decidir sobre los proyectos de presupuesto participativo. Que dejemos claridad si realmente hay proyectos que se están convirtiendo en misionales o no. Que eso ha sido una de las inquietudes principales de la comunidad. Que si se están convirtiendo ya en misionales porque no los toma la administración. Ahora que hay un techo presupuestal, comprendemos que tenga que haber un techo presupuestal en un proyecto de presupuesto participativo. Y es lógico, ¿cierto? No podrían en algún momento los proyectos libres de pronto ir a dificultar otros proyectos misionales de la administración. Pero entonces ahora que está ese techo y hay proyectos que se repiten y se repiten y se repiten. Como lo es por ejemplo el tema de cuidadores del adulto mayor. Que nos dice la administración sobre esos proyectos. ¿Por qué no se convierten en misionales y liberan el presupuesto participativo? También, ¿hasta qué punto si la comunidad va a decidir? Porque sabemos que hay una priorización técnica de los proyectos por parte de un comité. Pero que eso sí sea, digamos, algo técnico y no algo de darle no viabilidad a un proyecto que la comunidad quiere. Básicamente esas son mis inquietudes por el día de hoy. Y le voy a usar la palabra al doctor Luis Maldonado. Seguida vamos con Juan Pablo Montoya. Bueno, quisimos darle lectura completa al proyecto de acuerdo para que todos los universales estuvieran pendientes. Y mire que es muy importante, hay mucha crítica que se ha realizado sobre la conformación de los comités y las funciones que tienen estos comités. Se escucha mucha crítica, sobre todo, yo estoy de acuerdo que los presidentes de los comités sonales roten. Cada año, dentro de la comunidad hay bastantes líderes y bastantes personas que participan. Se dé la oportunidad de que tengan varias presidencias de los comités sonales. Que no se quede una sola persona, nada más. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que hay personas que, digamos, no dan la posibilidad, pero en una hora como con toda la apertura que se está haciendo, de que lleguen a demás instancias. Entonces, los mismos líderes de la comunidad pierden motivación porque realmente siempre está el mismo presidente o vicepresidente. Entonces, también es fundamental que en estos comités de participación la persona no coja, digamos, cuatro o cinco instancias y se metan todas en ellas y sobre todo en la parte de dirección. Hombre, está bien que dirija, que esté en la dirección de uno o dos comités. Nuestro presidente de la acción comunal, presidente de todo. Bueno, les comenta la comunidad. Hay personas que están en la mesa directiva de todos estos organismos. Entonces, hombre, es conveniente que democracicemos eso, que le demos más participación a todos los líderes en los diferentes barrios para que ellos también sientan su importancia y su crecimiento personal y todo su desarrollo que lleva bastante años. Digamos, no que una persona se alueñe de una de estas posiciones, de estas posiciones. Y pienso, pues yo, con todo respeto, pues los demás concejales, que esto es bueno tenerlos fuera. Y lo mayor crítico que se ha dado es que, como a veces, digamos, no hay una participación, digamos, amplia, por ahí está, digamos, tenemos que leer también sobre todo lo que se dice de... El insumo de las encuestas para los encuentros participativos, donde dice la ciudadanía no organizada, hay como 83, donde se cuenta, yo creo que esto lo debemos leer también en el proyecto de acuerdo, donde dice, ciudadanía no organizada, desconocimiento generalizado de los adultos públicos, por parte de los ciudadanos, especiales barriales y veredales, poco reconocimiento de las organizaciones sociales, comunitarias, existentes en el barrio La Brea. Hay un sinnúmero de información que fue recopilada por, me parece que fue la Universidad de Milagos, la que hizo este trabajo. Entonces, para los de la Nación, tener muy en cuenta eso, yo, por ejemplo, pienso de que sería bueno que a la aprobación de este proyecto de acuerdo se aplicara inmediatamente, se le diera aplicabilidad en todo el contexto, digamos, haciendo las nuevas elecciones para lo que tiene que ver con el presupuesto participativo del próximo año, haciendo las correcciones que vamos a generalizar con la provincia de este proyecto de acuerdo, que yo creo que deben ser bastantes, porque si se organizó todo, y se, después de un arco estudio de tres años, debe tener un resultado. Yo creo que vamos a probar lo mismo que traemos, debe haber alguna calia, si no pienso yo. Muy bien. Tiene la palabra el honor de condenar Pablo Rostre. Presidente, buenos días. Presidente, una propuesta. Yo pienso que desde que iniciamos esta mañana, hemos quedado de hecho, vamos a terminar de leer el proyecto. Yo creo que es importante las preguntas, pero en la sesión de mañana, finalizando el proyecto, hagamos las preguntas para que podamos adelantarle. Le pido ese gran favor, porque créanme que el proyecto hoy, el proyecto falta varios capítulos por leer, y más bien mañana, que vamos a, antes de la, previo a la votación, terminemos, hacemos las inquietudes. Por eso, les pido, compañeros, que es una propuesta. Les pido que, por favor, apunten todas las preguntas que tienen, y todas las inquietudes que son muy importantes, pero si la idea es que mañana se dé esa discusión antes de la aprobación, o si se deja el estudio, pues se tendrá que dejar el estudio. Pero sí les pido que, por favor, terminemos de leer el proyecto de acuerdo, porque faltan varias hojas, varios capítulos, y pienso que la idea es que hoy podamos adelantar este trámite, señor presidente, tanto de la Comisión de Presupuestos, como de la Comisión de Uruguay, y les pido como esa petición de ustedes determinarán si están de acuerdo o no, pero adelantemos el trámite de la lectura, porque la idea es que podamos darle votación el día de mañana, y ya mañana, antes de la votación, abrimos la discusión de preguntas. Muy bien, es que cuando iniciamos la comisión, que tú no has llegado, habíamos quedado de que hoy le dieramos la lectura. La propuesta es la siguiente, darle lectura hoy, a lo que más podamos son 83 páginas, las que hay que leer, vamos en la 56, 87, no, 47, vamos en la 47, vamos en la 46, lo que pasa es que, mire, este proyecto de acuerdo, el segundo debate, pues vamos a aprobarlo posiblemente mañana o para mañana, después de escuchar parte de la comunidad, pero en ese segundo debate, nosotros el pensamiento, yo creo que las comisiones, de todo el presidente concejal, es que este proyecto es supremamente importante, y lo vamos a hacer en cuatro sesiones, en la primera sesión, es una precisión que yo le hago al presidente de la comisión, y ya sería a nivel general, de que en la primera sesión, pero yo creo que lo tienen que seguir en la doctora, David, para que completemos eso, en la primera sesión, en el segundo debate, como hay que contestar a la comunidad, y todas las cuestiones, le demos ya el plenario, de los 17 concejales, porque aprecia que no estamos todos, de los 17 concejales, le demos participación a la ciudadanía, y ya, para el segundo debate, nuevamente, planeación, si tienen que contestar, algo diferente, de lo que ya hemos tratado nosotros, pues ampliar no es eso, más otros concejales, sé que tienen, digamos, están revisando, tienen algo que agregar, al proyecto de acuerdo, y así, digamos, le haríamos aprobación, en el cuarto debate, del segundo, es una conversión, que hemos tenido con varios concejales, para que quede claro, como en la tramitología, del proyecto de acuerdo, si usted está acuerdo, como presidente de la comisión, y yo creo que ya los 17 concejales, tendríamos, incluso no lo aprobamos ahora ya, en este mes, si no estaría aprobado, en este tiempo, en este tiempo, sigamos leyendo bastante, es más, que nos apoyemos en la lectura, como decimos, en el plan de desarrollo, por acá podemos leer también, luego puede leer, todo, la pregunta, pero lo que sí no podemos dejar pasar, es que si hay comunidad, que quiera participar, abrirle 5 o 10 minutos, para que participe, y continuemos con la lectura, y que también, como la comunidad tuvo sus espacios, de deliberación, con planeación, con la administración, si hay concejales, que quieran hablar, y tienen alguna duda, entonces, re brevemente, hacemos la pregunta, porque entonces, nos estamos viendo, sin darle participación, a los concejales, entonces, tenemos una duda, del concejal Juan Pablo, que bueno que él continúe, con su duda, y continuamos entonces, con la lectura, ¿lo tomamos nota? Sí, tomamos nota, para responder, por parte de planeación, y le pregunto, a la comunidad presente, si tienen, alguien que quiera participar, para que se prepare, una intervención, de 5 minutos, hasta lo que llevamos, y continuamos con la lectura. Muchas gracias, señor presidente, por permitirme nuevamente, el uso de la palabra, yo quisiera permitirme, tener un concepto, que quisiera, que planeación, me explicase, como transversaliza, este concepto, con el tema, de la participación ciudadana, y es el tema, de la innovación social, la innovación social, es un proceso, de creación, imposición, y difusión, de las nuevas prácticas sociales, en áreas muy diferentes, de la sociedad, que buscan, una solución nueva, a un problema social, la cual, es más efectiva, pero yo aquí, es el término, innovación social, o innovación pública, en la estructuración, de esta política, de participación ciudadana, como ha sido tenido en cuenta, primero, y segundo, dentro de ese proceso, de innovación pública, e innovación social, que papel, entran a jugar, todo lo que es, los consejos, administrativos, de las unidades, presidenciales, ya que hay zonas, de embigado, muy específicas, en las cuales, el núcleo, principal, es el complejo, de unidades, presidenciales, muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. ¿Quién pueda participar? Sí, muchas gracias, señor concejal, por su intervención, su duda, como teníamos planeado, en este tiempo, tenemos una participación, de un ciudadano, y continuamos, con la lectura, de las personas, que están acá presentes, se presenta, el líder, ciudadano, para ver los doños, quien nos va a hacer, una intervención, y tomamos, por favor, atenta nota, por parte, de los conectes, de planeación, y continuamos, con la lectura, que puedan, para ver, nosotros que madrugamos, y con el presidente, hicimos una proposición, y se hizo, y llegó más tarde, entonces, al llegar más tarde, no escucho, lo que nosotros hablamos acá, entonces, nosotros dijimos, vamos a leer hoy, todo el día, para poder terminar la lectura, y mañana, podemos darle paso, a todas las interpretaciones, de los concejales, y de los líderes, entonces, habíamos quedado en eso, la mayoría, y la mayoría de su comisión, entonces, por eso, cuando usted ya llegó, ya cambió el tema, yo no tengo problema, usted sabe, que yo estaba en el médico, y usted sabe que, ya tiene un orden del día establecido, y para eso, un vicepresidente de la comisión, que empezó, el debate, y empezó la lectura, entonces, me acaban de proponer, que no partir de la comunidad, pero llegaba el día, que es que sí partir de la comunidad, por eso, les pido el favor, acojamos, nos al orden del día, y no hay ningún problema, si, tenemos la voluntad, de seguir leyendo, para poder, que salgamos el proyecto, que está muy extenso, sigamos leyendo, pero en este momento, la participación de la comunidad, ya, presidente, en ningún momento, estoy diciendo, que no le dejo a participar nacional, a la comunidad, si alguien, ha pedido, que le dejo a participar, en la comunidad, suyo, para mí, es más importante, la participación de la comunidad, que cualquier día, en este proyecto, lo que pasa, es que, desde el tiempo, habíamos llegado, a una, a una, habíamos llegado, a una, a una conciliación, entre las dos comisiones, estando aquí, el vicepresidente, que íbamos a dar la lectura, hoy, para mañana, poder hacer la resolución, y votar, y votar, en primer debate, después de la, esta definición, en ningún momento, entonces, en ningún momento, se ha dicho, no a la participación, de la comunidad, se, volví, lo dije ahorita, porque no continuamos, con la lectura, sabiendo que esta mañana, nos habíamos puesto de acuerdo, pero tú dijiste, que había que darle, la participación, a los concedales, y no hay ningún problema, por eso, aclaremos la situación, que aquí, en ningún momento, se ha podido, a la participación, de la comunidad, si alguien ha sido, si alguien ha, si alguien ha, defendido, la participación, de la comunidad, decido yo, que le damos, dado más minutos, a la gente, para que pueda hablar, lo que pasa, es que hay un proyecto, que hay que terminar de leer, porque nosotros, no hacemos nada, porque se hay discusiones, y no se ha terminado, el proyecto de acuerdo, para que la gente, ya discuta, con un proyecto de acuerdo, elegido, pero esa es la propuesta, yo no tengo problema, ustedes son los presidentes, yo no soy el presidente, si ustedes determinan, de que hay, que darle participación, mi propuesta, que determinar, para mañana, de la discusión, antes de votar, el primer debate, doctor David, bueno Pablo, yo creo que todos, estamos de acuerdo, entonces que hable, el doctor Pave, y continuamos, con la lectura, como habíamos quedado, lo que todos queremos, es sacar adelante, el proyecto, lo que quieren intervenir, con el motivo, con el motivo de, las redes sociales, de aquí tocaron, dos temas muy importantes, que es la rotación, de las presidencias, de los comités, zonales, la rotación, de las presidencias, de los comités, zonales, lo que garantiza, es realmente, una participación, incluyente, de quienes quieran, hacer parte, de estas instancias, de participación ciudadana, en la actualidad, se está desarrollando, el comité técnico, que va a desaparecer, si ustedes supieran, desde las experiencias, que se discuten allá, la importancia, de un comité técnico, y las cosas, se hablan, desde la experiencia, y voy a colocar, este escenario, que es una experiencia real, un comité X, decide, de manera unilateral, decidir, que un proyecto, como la red de escuelas, de música, no se puede ejecutar, en la zona, y lo decide, de manera, alfibraria, en el sentido, de que, por ejemplo, Faber Londoño, tiene a su hijo, que está estudiando, flauta, en la red de escuelas, de música, y el año entrante, lo va a ir a inscribir, y le dicen, que pena señor, Faber, usted no puede inscribir, a su hijo, porque el proyecto, no fue priorizado, en que momento, se le comunicó, a la comunidad, que el proyecto, no iba a ser priorizado, y cual sería, el poder, de la comunidad, para decir, si un proyecto, va o no va, si, porque entonces, nos citan, a la comunidad, para votar el proyecto, pero nunca la citan, para decir, si el proyecto, podría ser de continuidad, o no, entonces, eso ahí, es una contradicción, y yo lo, yo lo solicité, creo que en otro espacio, que leyeran el tema, que el poder exorbitante, que le están dando, a los comités zonales, cuando se sienta, la unidad ejecutora, y el comité, a decidir, si un proyecto, es importante o no, para la comunidad, pero si en un momento, determinado, el comité zonal, y así lo dice, el comité zonal, no asiste, entonces, se retira el proyecto, así lo dice, ustedes lo leyeron acá, se retira el proyecto, ah, pero resulta, que es que, puede haber, Londoño, presidente de ese proyecto, y entonces, no sé yo que estoy, en el comité, y soy un presidente, que llevo tres o cuatro, años en el proceso, y lo voy a poner, con el ejemplo mío, la zona nueve, tiene el proyecto, de cuidadores del adulto mayor, un proyecto, súper importante, pero si resulta, que el comité, de la zona nueve, perdón, la zona nueve, propuso 13 proyectos, que van a salir a votación, podría afectar, en un momento determinado, que el proyecto, de cuidadores, no pase, porque no, no va a alcanzar la votación, yo estratégicamente, dentro del comité, propongo, no, no discutamos esto, con la unidad ejecutora, entonces sale el proyecto, si, eso tiene que quedar, como muy claro, procedimentalmente, porque, cuando, como el ejemplo, que les puse, de la red de escuelas de música, retiran el proyecto, pero la comunidad, no se enteró, sino que hubo una conversación, entre los extremos, que fue el comité, y la unidad ejecutora, donde están los que, realmente, se benefician del proyecto, y sabe que, eso nos dimos cuenta, porque, cuando se analizan, los proyectos, y hay, digamos, otras instancias, que intervienen, como la nación, como el presidente, el representante, del alcalde, presentan visiones, distintas, que hasta los mismos líderes, o los mismos presidentes, de los comités, personales, no podríamos estar, identificando, en un momento determinado, a eso me requería, referir, porque, ese poder, no podría, dejarse, pues ahí, como tan abierto, porque, entonces, trabajaría, de acuerdo, a los intereses, que un comité, en particular, podría, pudiese tener ahí, ahí dejo, doctor, gracias, muchas gracias a usted, doctor, continuamos entonces, con la lectura, artículo 27, funciones del presidente, son funciones del presidente, del consejo municipal, en participación ciudadana, ejercicio, por el director, del departamento, administrativo, y la misión, a su delegado, las siguientes, 27.1, velar, porque las decisiones, que apruebe, el consejo municipal, de participación ciudadana, en ejercicio de sus funciones, sean jurídica, financiera, y técnica, viables, y debidamente ejecutadas, 27.2, solicitar a la secretaría, técnica del consejo municipal, de participación ciudadana, para que convoque, a las sesiones ordinarias, y extraordinarias, 27.3, someter a consideración, de los demás, de los del consejo municipal, de participación ciudadana, para el análisis, y evaluación de estudios, y documentos, sobre participación ciudadana, 27.4, suscribir las actas, del consejo municipal, de participación ciudadana, 27.5, tomar las decisiones, cuando se presenten, en paz, 27.6, las demás, que se asigne, el reglamento interno, artículo 28, secretaría técnica, la secretaría técnica, del consejo municipal, de participación ciudadana, será ejercida, por un funcionario, de su dirección, de participación ciudadana, artículo 29, funciones, de la secretaría técnica, la secretaría técnica, del consejo municipal, de participación ciudadana, tendrá a su cargo, las siguientes funciones, 28.1, obligar a la asistencia técnica, la asistencia, para promover, las capacidades, capacidades, de sus integrantes, 28.2, fijar el orden del día, de las sesiones, de la instancia, 28.3, orientar la elaboración, del plan anual, de trabajo, 28.4, convocar a las reuniones, al consejo municipal, de participación ciudadana, previa a solicitud, del presidente, o de un grupo, de por lo menos, tres representantes, de instancias, o sectores organizados, especificando, el día, y la hora, el lugar, y el orden del día, desarrollar, 28.5, ejercer la, relatoría, en las reuniones, del consejo municipal, de participación ciudadana, 28.6, verificar el corrum, en las sesiones, del consejo municipal, de participación ciudadana, 28.7, levantar el acta, de cada sesión, y presentar la consideración, de todos los miembros, del consejo municipal, de participación ciudadana, para su aprobación, 28.8, suscribir las actas, del consejo municipal, de participación ciudadana, 28.9, custodiar las actas, de su autenticidad, 28.10, comunicar, y notificar, según el caso, las actas, del consejo municipal, de participación ciudadana, artículo 30, asunto, a considerarse, el orden del día, la secretaría, técnica, fijará, el orden del día, del consejo municipal, de participación ciudadana, para tal efecto, en el orden del día, se debe incluir, menos, los siguientes temas, 1, toma de asistencia, y verificación, del corrum, 2, consideración y aprobación, del acta, de la sesión anterior, 3, agencia del día, 2 puntos, temas a tratar, 4, propuestas y consideraciones, de los integrantes, parágrafo, el orden del día, de las sesiones, puede ser modificado, por decisión, del consejo, a propuesta, de algunos, de sus integrantes, y previa aceptación, de la mayoría, simple, de los asistentes, artículo 31, y 1, coordinación, de la política pública, en materia de participación ciudadana, la coordinación, de acciones, y procesos, que implementa, la política pública, de participación ciudadana, estará a cargo, de la subdirección, de participación ciudadana, escrita, del departamento, administrativo, y planeación, el plan operativo, para lograr, la implementación, de la política pública, de participación ciudadana, será formulado, y puesto a consideración, del consejo municipal, de participación ciudadana, instancia, que, emite, emitirá, concepto, analítico, y evaluativo, y hará, recomendaciones, para su ajuste, y modificación, si lo considera, necesario, en el caso, que no sea, acogida, a las recomendaciones, del consejo municipal, de participación ciudadana, la subdirección, de participación ciudadana, en el término, no mayor, de 10 días, hábiles, explicará, por escrito, las razones, para no acoger, ni su concepto, y propondrá, el mecanismo, de discusión, para debatir, lo no acordado, en la plenaria, extraordinaria, las razones, expuestas, por la subdirección, asimismo, el consejo municipal, de participación ciudadana, velará, y formulará, recomendaciones, para que se materialice, la participación ciudadana, incidente, en la formulación, gestión, seguimiento, y evaluación, de todas las políticas públicas, que sean coordinadas, por las demás unidades, instructoras, y entes, descentralizados, en el marco, del subsistema, de planeación, sesión 2, consejo territorial, de planeación, artículo 32, reestructuración, reestructurarse, el consejo territorial, de planeación, como una, de las instancias, de participación, rectora, del subsistema, de participación ciudadana, incidente, responsable, de la articulación, entre los instrumentos, de planeación, y la participación ciudadana, así como de articulación, con el sistema nacional, de planeación, el cual se conformará, integrará, operará, y funcionará, y funcionará, conforme se establece, en el presente acuerdo, artículo 33, conformación, el alcalde, designará, por decreto, los integrantes, del consejo territorial, de planeación, a partir de, ternas, que por cada sector, presenten, las organizaciones, que nos representan, cuyo radio de acción, complete, el municipio de Envegado, de la siguiente manera, 33.1, representante, del sector empresarial, e industrial, 33.2, representante, del sector de la construcción, 33.3, representante, de los productores, agropecuarios, 33.4, representante, de los prestadores, de servicios de salud, 33.5, representante, de los prestadores, de servicios públicos, domiciliarios, de origen comunitario, 33.6, representante, de los prestadores, de servicios de transporte público, 33.7, representante, de las instituciones educativas, oficiales, 33.8, representante, de las instituciones educativas, privadas, 33.9, representante, de las instituciones, de educación, 33.10, representante, de las organizaciones, del sector cultural, 33.11, representante, de organizaciones, del sector ambiental, y ecológico, 33.12, representante, de las organizaciones, del sector deportivo, y recreativo, 33.12, representante, de las organizaciones, de mujeres, 33.14, un representante, de las organizaciones, de jóvenes, 33.15, un representante, de las organizaciones, de los adultos mayores, un representante, 33.16, un representante, de las organizaciones, de personas, con discapacidad, 33.17, un representante de la Junta de Río Comunal 33.18, un representante de las unidades residenciales y demás edificaciones sometidas a régimen de propiedad horizontal destinadas a la leyenda 33.19, un representante de las organizaciones de base de comunidades NARP 33.20, un representante de las organizaciones de la población LGBT y CUMAS 33.21, dos representantes de los comités zonales 33.22, un representante de la Mejoría de Ciudadanas 33.23, un representante de las organizaciones de víctimas del conflicto armado Seleccionados de una eterna conformada por hombres y otra eterna conformada por mujeres 33.24, un representante de las organizaciones no gubernamentales 33.25, un representante de las organizaciones basadas en la FE 33.26, un representante del Comité de Participación Comunitaria en Salud 33.27, un representante de los operadores turísticos 33.27, un representante de los operadores turísticos 33.27, un representante de los operadores turísticos 34.27, un representante de los operadores turísticos 34.27, un representante de los operadores turísticos 35.27, 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 un representante de los operadores turísticos 36.27, 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 un representante de los operadores turísticos de la alta dirección que estive pertinente. Parágrafo 3. En ningún caso los representantes de las instancias mismas podrán ser funcionarios de la administración municipal. Parágrafo 4. El alcalde quedará facultado para adicionar sectores que conforman el Consejo Territorial de Entraición por solicitud expresa y formal de la mesa directiva. Artículo 34. Convocatoria. Para la conformación del Consejo Territorial de Entraición, la Subdirección de Participación Ciudadana, Espital, Departamento Administrativo y Entraición realizará una convocatoria para la elección de los temas de cada una de las asociaciones, organizaciones, gregos, grupos, sectores e instancias. La convocatoria será pública en la página web oficial del municipio de Río y otros medios idóneos que considere pertinente durante los 30 días hábiles siguientes al recibo de la respectiva credencial por parte del alcalde electo. Durante los 15 días hábiles siguientes las diferentes asociaciones, organizaciones, gregos, sectores e instancias harán entrega de las alternas conformadas al Departamento Administrativo de Planificación, radicadas físicamente en el Centro de Recesión de Documentos de la Alcaldía Municipal. Parágrafo 1. El Departamento Administrativo con la aleación en coordinación con las demás unidades electoras y los consejos territoriales de planeación que se encuentren en ejercicio verán por qué las organizaciones y colectivos de los sectores convocados elijan los temas que representan por medio de asambleas abiertas y democráticas, facilitando para ello los medios a su alcance. Parágrafo 2. Cuando se presente más de una terna por sector producto de varias asambleas, se tendrá en cuenta el orden de prioridad, aquella elegida por la asamblea con mayor número de asistentes, aquella elegida por la asamblea con mayor número de organizaciones asistentes, aquella elegida por la instancia de participación del sector, aquella donde queden elegidos quienes no participen en ninguna otra instancia de participación. Artículo 35. Designación. Dentro de los ocho días habiles siguientes al vencimiento del plazo del plazo para la prestación de las ternas, el alcalde conformará el Consejo Territorial de Planeación designado mediante el decreto a sus integrantes a partir de los temas que entreguen las asociaciones, organizaciones, colectivos, tremenes, grupos, sectores e instancias convocadas para garantizar. Si un sector no presenta tema dentro del tiempo estipulado, queda vacante el sector hasta la próxima convocatoria del Consejo Territorial de Planeación. Artículo 36. Periodo. Los integrantes del Consejo Territorial de Planeación serán designados para un periodo correspondiente al mandato de dos alcaldes, es decir, ocho años continuos a partir del decreto de nombramiento, será renovado en un 50% de sus integrantes al inicio del periodo de cada nuevo alcalde, según control que lleva su mesa directiva. Parágrafo transitorio. Consejeros vigentes. El actual Consejero Territorial de Planeación se renovará una vez los delegados actuales cumplan el periodo para el cual fueron nombrados siempre y cuando lo incurran en las causales de renovación, de remunción contempladas en el reglamento interno. Artículo 37. Funciones. Son funciones del Consejo Territorial de Planeación. 37.1. Analizar y discutir el proyecto de un plan de desarrollo municipal a la luz del programa de gobierno escrito por el alcalde electo. 37.2. Organizar y combinar una amplia discusión sobre el proyecto de un plan de desarrollo municipal mediante la organización de reuniones sectoriales y territoriales en las cuales intervengan sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios, culturales, con el fin de garantizar, emitir conceptos y formular representaciones sobre el plan de entrenamiento territorial y emitirá conceptos periódicos sobre la correspondencia entre este y la gestión de la administración municipal. 37.6. Realizar segmento anual, los indicadores fijados en el plan de desarrollo municipal emitirá conceptos y recomendará a la administración municipal los objetivos necesarios en caso de incumplimiento de los compromisos. Para este efecto, la entidad territorial entregará la información requerida. 37.7. A solver las consultas que sobre el plan de desarrollo municipal por Muglia y lo alcalde o los demás. 37.8. Trabajar coordinadamente con el Consejo Nacional de Planeación, el Sistema Nacional de Planeación y el Consejo Departamental de Planeación y el Sistema Departamental de Planeación. Realizar segmentos al Sistema General de Participación. 37.10. Darse su reglamento interno de funcionamiento y el Sistema Nacional de Planeación y el Sistema Departamental de Planeación y el Sistema Departamental de Planeación. 37.10. Parágrafo 1. La administración municipal reconociendo la participación de los sectores y la comunidad representada en el Consejo Territorial de Planeación realizará una retroalimentación a esta instancia de los conceptos emitidos en el desarrollo de su función consultiva. Parágrafo 2. El Departamento Administrativo de Planeación proporcionará el apoyo institucional y financiero para el adecuado cumplimiento de sus funciones de la siguiente manera. 1. Subdirección de análisis, titulación de desarrollo, fortalecimiento técnico y transferencia del conocimiento. Subdirección de participación ciudadana, convocatoria, fortalecimiento administrativo y servicios logísticos. Artículo 38. Sesiones y funcionamiento. El Consejo Territorial de Planeación se reunirá por derecho propio por lo menos una vez cada dos meses elaborado y aprobará su reglamento interno de funcionamiento y designará una mesa directiva la cual estará integrada por un presidente, un vicepresidente y un secretario elegidos para un periodo de dos años con derecho a la reelección inmediata por máximo de un periodo de dos años adicionales. Se puede reelegir uno, dos o los tres integrantes de la mesa directiva en sus mismos cargos o en uno. Parágrafo 1. Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo Territorial de Planeación podrá crear comisiones internas de trabajo lideradas por coordinadores de comisión elegidos para un periodo de dos años con derecho a la reelección inmediata por máximo un periodo de dos años adicionales. Parágrafo 2. Para efectos del plan y con expediente a las diferentes etapas del proceso de formulación del plan de mexico territorial se establecerá el interior del Consejo Territorial de Planeación una comisión permanente que conocerá de los asuntos propios del tratamiento físico del territorio. Artículo 39. Pérdida de calidad de consejero. La calidad de consejero se pierde por muerte. Renuncia a solicitud de la mitad más uno de las organizaciones del sector que lo postuló por incumplimiento del ejercicio de sus funciones según lo establecido en el reglamento interno por el término del periodo del consejero por inhabilidad y por pérdida de la personería jurídica a la organización del sector que lo postuló o le entregó en la base. Artículo 40. Requisitos para ser consejero territorial de planeación. Es necesario demostrar que se proceda que se procede del sector a representar. No podrán integrar el Consejo Territorial de Planeación los miembros de corporaciones públicas y demás servidores públicos de orden nacional departamental municipal. La sesión de los contactistas docentes y directivos docentes. Sesión 3. Comités zonales de planeación participativa. Artículo 40. Artículo 41. Definición y conformación. Los comités zonales de participación participativa son instancias de participación para la planeación participativa de nivel barriar y zonal que se constituirán en cada una de las trece zonas de municipio y empregado con dos representantes por cada una de las organizaciones poblacionales, sociales, comunitarias, ambientales, empresariales, industriales, comerciales, religiosas, culturales, deportistas, colectivos, ciudadanos o sociales, asociaciones de operaciones, redes u organizaciones de segundo nivel, comités y cosas sociales, asociaciones de padres de familia y de ingresados y a profesionales, organizaciones populares de vivienda, consejos de administración de unidades residenciales, organizaciones del sector solidario, beberías, acuerdos comunitarios, asociaciones o ligas de protección al consumidor, asociaciones o ligas de protección de usuarios, de cada servicios públicos domiciliarios, los servicios de salud, juntas de acción comunal y expresiones y modalidades de participación ciudadana y las demás organizaciones sociales y comunitarios reconocidas que pueden surgir y que tengan presencia en la respectiva zona. Previa convocatoria realizada por la Subdirección de Participación Ciudadana, escrita en el formato de la Administración de Planesón, desde el 9 de enero hasta abril, del primer año de gobierno. Parágrafo 1. El Comité Zonal de Planesión Participativa sólo podrá funcionar de ser reconocido como actor dentro del Sistema Municipal de Participación Ciudadana, incidente y de prevención, si está conformado como mínimo por cinco organizadores. Parágrafo 2. En consideración de las características demográficas de las zonas 10, 11, 12 y 13, los comités zonales de planeación participativa de esas zonas podrán estar conformados por mínimo tres organizaciones representadas, por mínimo un representante, por cada una de las organizaciones sociales y comunitarias que tienen presencia en cada zona previa convocatoria hecha por la Subdirección de Participación Ciudadana. Parágrafo 3. Los representantes sociocomunitarios de cada una de las zonas rurales ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural serán por derecho propio integrantes del Comité Zonal de Planesión Participativa de la Zona Rural de su elección. Parágrafo 4. Entiéndase organización para esta sesión como todas las posibles configuraciones que describe este artículo. Parágrafo 5. Cuando el Departamento Administrativo de Planesión certifique la presidencia de mínimo mil habitantes en la zona de planesión 1 operará con las mismas condiciones de las zonas rurales de conformidad con las disposiciones de esta sesión. Cuando supere la población de la zona urbana con menos habitantes operará bajo las condiciones de esta última. Artículo 42. Postulaciones de candidaturas y requisitos mínimos para la ejercia del derecho y a la representación. Las diferentes organizaciones sociales y comunitarias deberán acreditar una existencia a lo inferior a seis meses y deben estar vinculadas a la dinámica social, económica, cultural, rendimiento, social, activo, ambiental, etc. De la perspectiva zona. Las organizaciones sociales y comunitarias solo podrán ejercer el derecho de representación en una única zona de planeación que corresponderá al lugar de esos notificios. Dirección de la sede radio de actuación o trabajo social, exceptuando las organizaciones de un ámbito municipal, organizaciones de segundo nivel y las instancias vistas y comunitarias quienes podrán tener representantes en varios comités zonales de planeación participativa siempre y cuando los elegidos no representen otras organizaciones en otros comités zonales de planeación participativa y además se requiere que no haya representantes de una organización del mismo sector en ningún caso. Las representantes de las instancias vistas podrán ser funcionarios de la administración municipal. Gracias perfecto. Doctora Pob 그런 me regala una pausa por favor para que usted pueda descansar la voz que tenemos del aire muy frío. Los van a corarrar, Leo, estate, hasta las once. Listo, gracias. Vamos a hacer, ¿qué? Leo, vale hasta las once. Aquí paso la entrega y las chaquetas. Las personas que requieren participar como representantes de una organización ante los comités zonales de protección participativa deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos. Tener mínimo 14 años cumplidos, ser residente del municipio de Envigado, manifestar el interés y la disponibilidad de tiempo necesarios para ejercer las funciones de trabajo colectivamente por el desarrollo del territorio. Pertenecer un tiempo mínimo de un mes en la organización que lo elige. No ejercer la representación de otra organización o instancia de manera simultánea en más de una zona de planeación. Ser elegido para su representación de un proceso democrático que resulta al interior de la organización o instancia postulante, la cual debe llenar los requisitos establecidos en el presente artículo. Estar capacitado en la herramienta de planeación o comprometerse a recibir dicha capacitación en el primer año de pertenencia al comité. Parágrafo 1. Cada organización sólo podrá postular dos representantes ante un comité zonal de planeación participativa. En las zonas rurales, cada organización tendrá derecho a postular hasta cuatro representantes ante un comité zonal de planeación participativa. Parágrafo 2. Las organizaciones de segundo nivel, asociaciones, federaciones y redes de organizaciones y las organizaciones de ámbito municipal no sonificado podrán tener sólo dos representantes en un comité zonal de planeación participativa de su elección, siempre y cuando los elegidos no representen otras organizaciones o instancias en otros comités zonables de planeación participativa. Parágrafo 3. Las instancias mixtas y sociocomunitarias podrán tener representantes en varios comités zonables de planeación participativa, siempre y cuando los elegidos no representen otras organizaciones o instancias en otros comités zonables de planeación participativa. Y, además, se requiere que no haya ningún representante de una organización del mismo sector para la cual instancia o recrea, cuando ingrese a un comité zonal de planeación participativa al menos un representante de una organización perteneciente al sector que en la instancia suplía a sus representantes, deberán ser notificados por la mesa directiva de dicho comité sobre la pérdida de calidad de integrante, pero podrá continuar como invitado. Parágrafo 4. Los servidores públicos de cualquier nivel o entidad no puedan integrar los comités zonables de planeación participativa. La actividad docente se excluye del impedimento establecido para los servidores públicos. Artículo 43. Criterios de selección. Las organizaciones sociales e instancias podrán tener en cuenta algunos criterios para elegir democráticamente a los representantes que más convengan para que integran un comité zonal de planeación participativa. 1. Que al momento de ser elegidos residan en la zona. 2. Cuenten con las siguientes cualidades. A. Conocimiento profundo del territorio zonal y tengan contacto directo con él y con las comunidades que lo habitan. B. Capacidad de trabajo en equipo y de aporte al trabajo colectivo. C. Trabajo comunitario en la zona. D. Disponibilidad de tiempo y voluntad de trabajo comunitario. 3. Áreas recibidas y comprometan a recibir en el corto plazo capacitaciones técnicas y procedimientos aplicables en la planeación del desarrollo del territorio. 4. Acepten cumplir los compromisos que implica su condición de representante de la organización ante el comité zonal y esté dispuesto a desempeñar los cargos y realizar los encargos que por su pertenencia al comité le pueden corresponder. Artículo 44. Presentación de documentos ante el Departamento Administrativo de Planeación. Las organizaciones que muestran interés por integrar los comités zonales de planeación participativa deberán asegurar los siguientes documentos en los tiempos establecidos para ellos. 43. 1. Copia de la personería jurídica o certificado de existencia de la organización o instancia no imperio a un año o expedido por la autoridad competente que ejerce su regulación, Cámara de Comercio de la URASUR o la unidad ejecutora de la administración municipal que corresponda. Si la organización es no formal, podrá certificar existencia la unidad ejecutora o la instancia de participación del sector administrativo respectivo. 43.2. Acta de elección de los dos representantes de la organización o instancia firmada por el representante legal, la junta directiva, Presidencia, Secretaría Técnica, opinan a sus veces donde consta el mecanismo de elección democrático y las personas asistentes de la misma. 43.3. Formato de hoja de vida de la organización o instancia. 43.4. Formato de hoja de vida de los dos representantes de la organización o instancia. 43.5. Formato de cumplimiento de requisitos y de compromiso. Parágrafo 1. Los anteriores documentos deberán ser radicados en la sección de recepción de documentos de la administración municipal y el departamento administrativo de prevención subministrará los formatos respectivos. Parágrafo 2. Los representantes del Consejo de Desarrollo Rural sustituirán el acta de elección por una certificación de su calidad de consejero expedida por dicho consejero. Artículo 45. Verificación de los requisitos mínimos. Pulminado el proceso de postulación, el departamento administrativo de planeación tendrá un plazo de dos meses para realizar la corroboración de la información allegada por las organizaciones e instancias verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos. Durante ese mismo tiempo, las organizaciones e instancias deberán subsanar los documentos que no cumplan con los criterios. De no hacerlo, no serán reconocidos sus representantes ante el Comité Zonal de Planeación Participativa. Artículo 46. Reconocimiento de la elección en el departamento administrativo de planeación verificará que tanto las organizaciones que participaron en el proceso de elección como las personas elegidas como representantes cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en este acuerdo. Una vez hecha la verificación y se compruebe el lleno de todos los requisitos del departamento administrativo de planeación, expedirá un comunicado mediante el cual se haga reconocimiento a cada una de las organizaciones y sus representantes para integrar los comités zonales de planeación participativa. En dicho comunicado se deberá relacionar los integrantes del respectivo comité zonal de planeación participativa y el plazo máximo para que no den posesión de sus cargos. En evento de reconocimiento, cada integrante deberá firmar un acta de compromiso adquiridos con este y la organización o instancia que representa. Artículo 47. Los integrantes de los comités zonales de planeación participativa se elegirán para todo un periodo administrativo, es decir, desde la fecha de la posesión hasta la culminación del periodo de gobierno del alcalde. Durante el mes de febrero de los años 2, 3 y 4 del periodo de gobierno del alcalde vigente, todos los integrantes del comité zonal de planeación participativa deberán actualizar el aval de la organización o instancia que representa ante la subdirección de participación ciudadana adscrita al departamento administrativo de planeación. Artículo 48. Ingresos de nuevas organizaciones. Cada año podrán ingresar los comités de nuevas organizaciones sociales y comunitarias de su respectiva zona, desde la primera semana de febrero hasta la última semana del mes de abril y en una segunda convocatoria desde la primera semana del mes de octubre hasta la última semana del mes de noviembre. Si durante el año un comité queda integrado con menos de 5 organizaciones, la subdirección de participación ciudadana adscrita al departamento administrativo de planeación deberá abrir convocatoria para el ingreso de una o más organizaciones según el caso. Para que la vinculación se haga efectiva, las organizaciones e instancias interesadas deben repitir la información requerida en el artículo 44 del presente acto al departamento administrativo de planeación. Después de esta diligencia, el departamento administrativo de planeación hará llegar una comunicación del comité zonal que corresponda informando la integración de las nuevas organizaciones y los datos de sus representantes, estableciendo un plazo máximo para que se haga efectiva su participación en el comité zonal. Además, invitará a la mesa directiva del comité a citar a los representantes de las organizaciones a su siguiente reunión ordinaria y al proceso de instrucción en donde los nuevos integrantes firmarán un acta de compromisos adquiridos con el comité zonal y las organizaciones que representan. Artículo 49. Funciones de los comités zonales de planeación participativa. Los comités zonales de planeación participativa tendrán a su cargo las siguientes funciones. Artículo 49. Funciones. Gestión frente a la comunidad. Artículo 49. Funciones. Artículo 49. Funciones. Se admite el canal de comunicación en sus respectivas zonas para recibir y tramitar los reclamos y opiniones de la comunidad frente a la gestión de las diversas instancias y autoridades de planeación, así como sobre los resultados alcanzados en el proceso de implementación de los diferentes instrumentos de planeación. Artículo 49. Funciones. Anualmente a la comunidad estableciendo comunicación constante con las organizaciones que representan para informar sobre el estado de los procesos en los cuales participa el comité y los resultados obtenidos durante su cuestión. Planeación participativa. 49.3. Apoyar la realización de diagnósticos participativos con la comunidad para identificar las problemáticas, expectativas y potencialidades de las zonas. 49.4. Promover entre la comunidad la participación en los ejercicios de planeación zonal, asambleas zonas y demás a que hubiera lugar. 49.5. Participar de una manera directa e incidente en la formulación, divulgación, ejecución, seguimiento, elaboración y ajustes al Plan Zonal de Desarrollo y de los demás instrumentos de planeación definidos en el sistema municipal de participación ciudadana, incidente y planeación, promoviendo la participación activa de todos los bancos nacionales. 49.6. Señalar el Plan de Seguimiento y la ejecución del Plan Zonal de Desarrollo conforme a las acciones contenidas del Plan de Desarrollo Municipal. 49.7. Generar espacios de encuentro con los escenarios de la comunidad legantes de los bancos de gobierno, de vigilancia y de control político para dar a conocer el Plan Zonal de Desarrollo y conceptar la solución a las problemáticas del asunto. 49.8. Promover gestiones para la consecución de recursos de inversión privada y de cooperación nacional e internacional que apoyen e impulsen la ejecución del Plan Zonal de Desarrollo. Trocha, sus ciudadanas. 49.8. Convocar a los candidatos a la alcaldía del municipio de Vicado para dar a conocer el Plan Zonal de Desarrollo y para implementarlos mediante acuerdos programáticos a quien incorpora a su programa de gobierno. 49.10. 49.10. Promover la participación de la comunidad y participar de manera activa en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal y los demás instrumentos de planeación definidos en el sistema municipal de participación ciudadana y identificación, particularmente en los programas y proyectos que afectan a la zona. 49.11. Proponer programas y participar en la realización periódica de asambleas en los que concluyan los actores públicos, privados y comunitarios para informar y concertar sobre la gestión del desarrollo en sus respectivos territorios. 49.12. Propiciar espacios en los que concluyan los actores públicos, privados y comunitarios para informar y concertar sobre la gestión y el desarrollo de sus respectivas zonas. Presupuesto participativo. 49.13. Conceptuar y viabilizar la pertinencia y coherencia de las iniciativas de proyectos que sean presentadas en el marco del procedimiento de presupuesto participativo. 49.14. Participar con las unidades ejecutoras y entes centralizados en los espacios convocados para la estructuración de proyectos a partir de las iniciativas viabilizadas en el marco del procedimiento de presupuesto participativo. 49.15. Hace seguimiento de los proyectos que se desarrollan en la zona. 50. Inducción. 50.15. El departamento administrativo de planeación con el concurso de las demás unidades ejecutoras según su competencia, brindará cada año un proceso de inducción a nuevos integrantes de los comités zonas de planeación participativa sobre los diferentes temas, como conocimiento de la zona, la alimentación de cada una de las zonas, sus barrios y veredas, tradición histórica en el poblamiento de estos, su votación de servicios y de equipamiento colectivo, su grado de consolidación física y el tipo de desarrollo humanístico que poseen, su localización geográfica y la conectividad entre ellas, así como también características culturales, sociales, económicas y demográficas de la comunidad. Artículo 51. Asistencia técnica de fortalecimiento del departamento administrativo de planeación con el concurso de las demás unidades ejecutoras según su competencia, brindará acompañamiento continuo y pedagógico a los comités zonas de planeación participativa sobre los temas y normas que hacen referencia a su funcionamiento, así como el procedimiento del presupuesto participativo e instrumentos de planeación como el plan de ordenamiento territorial, plan de desarrollo y plan nacionales de desarrollo, para moderar las gestiones para la consecución de recursos de inversión privada y de cooperación nacional e internacional que apoye y se impulsa en la ejecución de los planes zonas de desarrollo. Se formarán contratación estatal, tanto en la etapa precontractual y contractual, como en la ejecución de cada proyecto y también sobre convenios solidarios. Las capacitaciones, asesorías y acompañamientos de los comités zonas de planeación participativa están orientados a cualificarlos con el objetivo que en su desempeño y en sus actuaciones se privilegie lo público, los intereses y necesidades prolectivas. Artículo 52. Sesiones, reglamento y mesa directiva. Los comités zonas de planeación participativa sesionarán por derecho propio al menos una vez cada mes, elaborarán y aprobarán su reglamento en el término funcionamiento y procedimientos, designarán una mesa directiva entregada por un presidente, un vicepresidente y un secretario que serán elegidos para un periodo de dos años con derecho a reelección en el mismo cargo u otro diferente y podrán conformar las comisiones de trabajo que requieran para el cumplimiento de su labor de planeación del territorio zonal y su articulación en los procesos de planeación municipal. Parágrafo. Los comités zonales de planeación participativa deberán llevar un registro completo y ordenado con las actas de todas las reuniones realizadas y en el mes de diciembre deberán entregar un informe al Departamento de Administración de Prevención sobre las actividades realizadas durante el año. Artículo 53. Pérdida de la calidad de integrante del comité zonal. Un representante pierde su calidad de integrante del comité zonal de planeación participativa cuando 1. Se le constaten impedimentos reglamentarios y legales previamente dictados por las autoridades respectivas. 2. Incurra en las causales o prohibiciones descritas en el reglamento interno aprobado por el comité zonal de planeación participativa y se ha impuesto a una sanción que lo dismincule como miembro del mismo. 3. Se dismincule la organización instancia que representa. 4. La organización que representa es silo de SIDA. Y 5. No cumpla con los compromisos exigidos en el presente acuerdo. Parágrafo 1. Los comités zonales de planeación participativa deberán establecer en su reglamento interno el número máximo de ausencias de los representantes de las organizaciones para causar la pérdida de calidad de integrante. Parágrafo 2. Cuando un representante de una organización o una instancia de un comité zonal de planeación participativa pierde su calidad de integrante, la organización o una instancia que representa podrá elegir un nuevo representante en cualquier tiempo, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 42, 43 y 44 de este acuerdo. Artículo 54. Impedimentos. Los integrantes de las mesas directivas de los comités zonales de planeación participativa no podrán participar en la contratación de prestación de servicios ni de proyectos financiados con recursos de presupuesto participativo. Los servidores públicos independientes del tipo de vinculación no podrán integrar los comités zonales de planeación participativa exceptuando las personas que sean contratadas por prestación de servicios en la administración municipal. Parágrafo 1. Para los efectos de este acuerdo, la actividad docente se excluye del impedimento establecido para los servidores. Parágrafo 2. Los integrantes de los comités zonales de planeación participativa no podrán participar en el proceso de viabilización de iniciativas y estructuración de proyectos si durante una vigencia son o han sido en los últimos cinco años representantes legales de entidades operadoras de proyectos financiados con recursos de presupuesto participativo. Sección 4. Escuela de Formación para la Participación Ciudadana Incidente. Artículo 55. Objetivo. La Escuela de Formación para la Participación Ciudadana Incidente tiene como objetivo cualificaciones identificar la participación ciudadana en la planeación a través de procesos formativos, educativos y pedagógicos con el fin de lograr una participación incidente efectiva constituyendo un espacio crítico y reflexivo que posibilite la construcción de una sociedad democrática, participativa, incluyente, promotora y respetuosa a los derechos humanos. Además, proponerá por diseñar e implementar estrategias de formación que promuevan el liderazgo y la participación ciudadana juvenil, reconociendo las subjetividades de las juventudes a favor de una construcción de los públicos y establece como una estrategia que pretende formar jóvenes con un espíritu transformador de la realidad por medio del fortalecimiento de capacidades y habilidades para la participación ciudadana, desde una pedagogía y metodología que convoque y vincule a los jóvenes y aporte la construcción de su ciudadanía activa, contribuyendo al desarrollo humano integral, a la dinamización de una sociedad participante capaz de incidir en la transformación de la sociedad con equidad, inclusión y convivencia. Artículo 56. Conceptos. Formación ciudadana. Capacidad que tiene una persona desarrollar habilidades e incorporar valores y jabeles que le posibiliten asumir su ciudadanía en forma activa, permitiéndole un mayor desarrollo de sí mismo, generando su participación e incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad conforme a la que es parte, además de desarrollar su capacidad para reflexión y cuestionamiento. Formación para la participación ciudadana, incidencia. Oferta de formación integral, unificada, ordenada y sistemática que promueve el pensamiento crítico a favor de una construcción de lo público para la ciudadanía en general y los actores demarcados en el sistema municipal de participación ciudadana, incidencia y planeación, a partir de cada una de las unidades educadas de la administración municipal, frente a diferentes grupos y poblaciones objetivas de educación política. La escuela de formación para la participación ciudadana se funda a los postulados de la educación política, que plantea acciones pedagógicas conducentes a que los ciudadanos indaguen, cuestionen, construyan nuevas experiencias de interacción y encuentre con el fin de activar habilidades políticas necesarias para la vida de la comunidad. Dicho de otro modo, es dar a la política una enseñanza práctica, crítica y profunda. La educación política es valorada en la actualidad como un motor de construcción social, tanto responder a las necesidades contextuales de la construcción de padres en los territorios. La acción de sujetos políticos que, partiendo sus valores y experiencias individuales y colectivas, construye relacionamientos con los gobiernos locales para tener incidencia en la toma de decisiones y en la gestión de lo público a través de la participación y el control social. Pedagogización. El enfoque propuesto para este proceso de formación está acompañado de una concepción de pedagogización que comprende metodologías y reflexiones críticas contextualizadas aplicables a los intereses y realidades de la ciudadanía, aportando de esta manera a la construcción de conocimiento en términos de diálogo de saberes y al afianzamiento de competencias políticas. Desde esta perspectiva, la intención formativa es que los participantes se apropien de un análisis contextualizado, práctico y reflexivo de los fundamentos básicos de la organización, la estructura y el funcionamiento de la administración pública colombiana. En este sentido, se considera oportuno robustecer los liderazgos a través de una propuesta pedagógica consciente de la realidad del territorio y de la necesidad de empoderar a los ciudadanos de herramientas útiles para la participación social y política. Educación popular. La propuesta pedagógica también se nutre en los postulados de la educación popular, cuyo enfoque surge como una propuesta a las prácticas tradicionales de la transmisión de conocimientos y asume a la educación como un proceso de participación y información democrática de las prácticas populares, culturales y sociales. De esta manera, la educación popular se convierte en una pedagogía crítica, liberadora y problematizadora del ámbito educativo y social. Desde este horizonte pedagógico, el proceso educativo asumida al diálogo, la interpretación de contextos y la valoración de saberes como estrategias para alcanzar aprendizajes y generar cambios en las estructuras existentes y en las relaciones de poder. Artículo 57. Principio. La escuela de formación para la participación ciudadana estará basada en los siguientes principios. Legalidad. Reconocimiento de la existencia de leyes, instituciones y procedimientos como base para la convivencia y para los aportes que cada individuo debe hacerse a sí mismo en el bien común, mediante la definición de sus mecanismos de participación y de su papel en una sociedad en constante cambio. Calidad. Adecuada prestación del servicio educativo y formativo para garantizar el cumplimiento de sus fines, la mejor formación ética, intelectual y física de los educandos. La calidad de la educación está determinada por las siguientes condiciones. La correspondencia de la denominación del programa, los contenidos curriculares y el logro de las metas para la obtención del correspondiente título. La adecuada justificación del programa para que sea pertinente frente a las necesidades del país y el desarrollo cultural y científico del municipio. El establecimiento de los contenidos curriculares a cortes por el programa que se ha establecido y que permita garantizar el logro de los objetivos y sus correspondientes metas. La organización de todas aquellas actividades académicas que fortalezcan los conocimientos teóricos y demuestren que facilitan las necesidades del código informativo. La adecuada formación e investigación que establezca los elementos esenciales para desarrollar una actitud crítica y la capacidad de buscar alternativas para el desarrollo de policía. La adecuada relación efectiva con el sector externo que proyecta la escuela de formación para la participación ciudadana o en la sociedad. El fortalecimiento del número y calidad de personal docente para garantizar de una manera adecuada la función de docencia y estudiar en la institución. El uso adecuado y eficiente de los medios educativos de enseñanza que faciliten el aprendizaje y permitan que el profesor sea un guía y orientador y el estudiante sea autónomo y participante. La garantía de una infraestructura física en las aulas, bibliotecas, auditorios, laboratorios, espacios para la recreación y la cultura que permitan la formación integral de los estudiantes como ciudadanos de vivienda y la educación específica para lograr la congruencia, es decir, confidencia, coherencia y relación lógica con las condiciones y necesidades sociales con las normas que lo regulen, la convivencia social y las características concretas de los educados en sus diversos entornos naturales y sociales de interacción en diferentes ámbitos de acción. Ámbito normativo, relación con los mandatos constitucionales y legales, ámbito de la visión del país, relación con el desarrollo económico, social y humano sostenible. Ámbito global, relación con las exigencias de un mundo globalizado. Ámbito contextual, relación con los entornos culturales y geográficos. Ámbito político, relación con la necesidad de concluir en paz, reunión y democracia. Ámbito pedagógico-didáctico, relación con las características diversas de los educados. Artículo 58, alineamientos pedagógicos y metodológicos. La coordinación pedagógica-metodológica de la escuela de formación para la participación ciudadana. La gestión de la subdirección de participación ciudadana, abstrita al departamento de la organización a partir de los entrenamientos. La formación se debe plantear con un proceso con un objetivo de gran alcance, basado en la construcción del sentido de lo público y una ciudadanía activa en su nivel de desarrollo municipal y de la sociedad en la raya. El proceso formativo de juventud debe propiciar el sujeto a una reflexión traducida en un ejercicio que posible ejercer procesos significativos de incidencia sobre lo público en sus territorios. y por lo tanto, es visión de las unidades editoras tocar el fortalecimiento de las ciudadanías en sus dimensiones sociales, éticas y políticas. Las metodologías amplianas en el proceso formativo deben ser dinámicas y diferenciales, basadas en el principio de la federación. La oferta de formación debe ser formalizada, abarca a las necesidades de los diversos grupos poblacionales. Cada una de las unidades editoras de la administración municipal aportará sus temáticas para la constitución de una propuesta formadora y una agenda única de formación ciudadana. Igualmente, cada dependencia debe aportar los recursos financieros requeridos para su propuesta formadora. La formación se debe desarrollar mediante varias modalidades definidas, educación formal, cursos presenciales y virtuales, diplomados, seminarios, foros, impuestos, congresos, etc. De acuerdo a un currículo o programa integral, contempla la implementación de niveles horarios y ciclos coherentes con la formación y la capacitación ofrecida previamente. Los facilitadores de los procesos deben demostrar la formación, la experiencia y los perfiles requeridos para cumplir con los objetivos, metodologías y enfoques planteados para la escuela. La escuela está dirigida a los líderes comunitarios y sociales, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, a los servidores públicos, líderes políticos, estudiantes, organizaciones sociales, comunitares y instantes de participación y prevención y a la comunidad en general. La formación para la participación ciudadana debe iniciarse desde la infancia, de la inclusión en los proyectos educativos e institucionales. La subdirección de participación ciudadana y la Secretaría de Educación que van articuladamente para identificar estrategias de formación en la educación inicial. La subdirección de participación ciudadana presentará un plan anual de formación, capacitación y fortalecimiento para la participación ciudadana incidente, formulado con base en diagnósticos participativos realizados. La subdirección de participación ciudadana anualmente presentará el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y de más instancia un informe evaluativo de desarrollo y cumplimiento del plan de capacitación y formación para la participación ciudadana, tanto para la ciudadanía, de las organizaciones como para los socios públicos de diferentes sectores y niveles. Consejero León, muchas gracias. Miremos, por favor, para que quede constancia en el acta hasta donde leímos. Por favor, díganos bien el artículo y el numeral. Quedamos en el artículo 58. ¿Numeral? Numeral 58.12. ¿Máginas? ¿Máginas 64? ¿Máginas 64? ¿Máginas 64? Ahora y luego, al final, intervenciones. Muchas gracias a todos los en Sistema. Muchas gracias. A todos. Gracias.